¡Bienvenidos una vez más a Dragon Heist, el golpe de los dragones! Contamos hoy con Rocío como Jarca, Ares como Cornelia, Rafa como Driel, Naikari como Leorin e Índigo como Tizu Pluma Gris. Yo ya no sé en qué mundo vivo, no sé si es fin de semana, si no lo es, no sé cuándo esto se publica, así que voy a seguir con los anuncios de siempre, que es los lunes, hasta nuevo aviso tenemos... En dos semanas, creo que esto, dos o tres semanas, hemos ido perdiendo ventaja. No, no, hay más buffer que eso, pero bueno, no me interrumpas, maldita sea. Lunes, Memores de Areia, con Mon como director, martes, Regresos de Rufio, con Mario como director, miércoles estamos nosotros, jueves, La maldición de Strat, con Draco como director, y la novedad, que bueno, ya para cuando salga esto, es el mortal más débil, que supongo que todavía le quedan alguna sesión más, después de que se publique esto, que son los sábados, el mortal más débil, todo esto a las nueve y media de la noche, ¿vale? Y luego, los domingos, Rito e Iniciación, que dirige Rocío Vega. Está muy guapo, echando un ojo, que además es una campañita corta. Lo arrancamos hoy, me apuesto algo a que es dentro de tres semanas, lo vamos a ver. Pero no es en directo. Sí, pero te quiero decir, da igual, sigue, yo me entiendo. Si es en directo, sale hoy día interno del vídeo, no día hoy de día de publicación del vídeo. Evidente. Sí, o sea... Da igual, estará por ahí en algún lado, habrá hombres lobos, tenemos que disfrutar. Sí, si no estamos en directo, podéis vernos, como siempre, en el canal de YouTube, XD Factory. Podéis ver los vídeos más recientes, aunque ya hayan sido publicados, podéis verlos en Twitch, pero solo hasta cierta fecha, porque después se borran, pero eso, luego os tenéis en YouTube. Podéis visitar nuestra web en exitocrítico.es y el Twitter, arroba, exitocrítico. Y también tenemos un canal de Discord, en el que hablamos de las partidas, comentamos las partidas, proponemos nuevas cosas, hablamos con la gente que nos sigue y hablamos de rol en el off topic y pasamos fotos de gatitos. La información del Discord la tenéis tanto en Twitter, como en los comentarios de... en las descripciones de YouTube y en la página web, bla, bla, bla. Así que... eso, acordaos de... si esto os mola y os molan otras campañas, acordaos de suscribiros. Suscribiros, es gratis, os llegan anuncios de la emisión, emitimos de manera gratuita, así que no hay que pagar nada. Pero si queréis apoyarnos, podéis... O sea, si nos seguís, perdón, en Twitch o en YouTube, es gratuito, os llegan los avisos. Pero si queréis colaborar monetariamente, podéis hacerlo suscribiéndonos al canal, que con Amazon Prime, por cierto, es gratis, todos los meses. No tener... os dan una suscripción gratuita con Amazon Prime. Y con ese dinero lo que hacemos es mejorar el canal, mejorar los equipos y nada, daros... seguir creciendo. Y... pues eso sería. Así que... Bueno, en la partida anterior nos quedamos con un... con el descubrimiento de... un avance en la trama de Tizu. Tienen una pista sobre dónde se pueden encontrar los... los polluelos robados. Y... por lo demás... Ah, sí, algo importante que es que la taberna... Aparentemente va como el culo, pero... Cornelia lo está tapando. Nadie lo sabe. Sí. Cornelia. Todo va bien. Todo va bien. Sí, inauguró la taberna. Así que, al menos ya podéis hacer dinero. La primera semana es normal que haya pérdidas, no preocupes. Sí, ya. La primera decana, perdón. Y... Nada, eso es. La sesión la terminamos justo con la escena en la que Tizu se entera de... de todo esto, así que supongo que... Bueno, Tizu, ¿qué decides hacer? Una vez te enteraste de la nación. Sí, vamos a irlo. La pregunta es Tizu. ¿Vas a decírselo a alguien más? Que creo que es lo lógico. Podríamos saber de esto. Pero... ¿Estabas solo cuando me pispé de esto, no? Estábamos varios, ¿no? Tizu y Leorin fueron a una con la boda. Con Maxime, Tizu y Leorin. Sí. Maxime se fue. Y ahí nos quedamos. Vale, pues... Entonces, ¿estamos ahí en sitio? Estáis en la calle, no estáis en el sitio. Estáis... Estáis cerca de la taberna, de los calles de Shuna. En la calle principal. Vale. Pues... Pues le digo a Leorin, pues... Pues vamos. Ya. Ahora, ¿a dónde nos ha dicho? Eh... Sí. Vale. No es más lógico que... Pidamos mano de obra extra. ¿Y a qué se van a venir? O diré el sí. Cornelia ha estado muy metida en todo este asunto desde el principio. También. Y creo que está bien que le digamos que tenemos la información. Harka, pues jugamos el resto. Supongo que se vendrá. Porque yo creo que se aburre mucho. Pero... ¿No matar Kenku, eh? Tizu, es una misión de rescate. No de asesinato. Vale, vale. Creo que si matamos a alguien, que no creo que haga falta, será quien sea que hayan robado a los polluelos. Vale. Pues vamos a dar los calles de Shuna y avisamos. Que si no quieren venir, pues vamos tú y yo. Que no habremos hecho tú y yo gilipolleces o los huevos apotados. Vale. Vamos a la taberna a avisar al resto. Vale. Pues... Supongo que estáis todos en la taberna, ¿verdad? Quiero recordar que sí, ¿no? Cornelia se había ido por ahí a dar una vuelta, ¿no? No, eso fue hace un poco bien de tiempo. Eso fue antes de... Sí, es antes del timeskip. Exacto. Eso es. No sé en qué mundo vivo. Vale, pues nada. Te encuentras todo el mundo en la taberna. Cuando llegues. Cornelia estará haciendo sus números. Muy estresada. Pero para adentro. Vale, pues llegamos. Y Dorin... Bella gente de los cabellos de Shune. Tizu tiene un mensaje para vosotros. Hay pollito en el jaula. Salto. Hay pollito en el jaula. Y no... ¿Dónde hay que ir? ¿Qué? Yo miro a Jarka y digo... ¿Esto es algún tipo de slur extraño de los Kenkus o...? No sé nada de los Kenkus. Traducción. Nos ha llegado información de parte de los alpistas sobre dónde podrían estar los bebés Kenkus que han estado robando. Ah. Y digo, estoy lista. Sí, yo también, supongo. ¿Qué plan tenemos? Aparte de ir. Ninguno. ¿Cuál? ¿Dónde están? Miro a Tizu. Tizu. Por allí. Miro a Leori. Están en la calle. Que no recuerdo cuál era la calle. ¿Sabes? ¿Nos lo puedes repetir, por favor? Sí, espera que abra el mapa. ¿Cómo de ilegal es todo esto? ¿Deberíamos avisar a la guardia de que vamos a... El callejón de Kulzar. Están en el callejón de Kulzar, porque los han visto por allí. A ver, esta información viene de parte de los alpistas. Entonces, es lo menos ilegal que puede ser teniendo en cuenta que viene como de una banda organizada. Diemos. Luego, ¿cuánta estima le tiene la guardia a los Kenkus? Diría poca. ¿Cuánto van a tardar en llevar allí? Y nos va a hacer algo de caso siquiera. Estamos hablando de que hay un montón de bebés metidos en jaulas, Odriel. ¿Tú has visto esos bebés, Odriel? ¿Y qué bonos eran? Sí, sí, no, se lo digo para que los culpables, pues, se lleven su castigo. Y te digo que vamos, les damos una paliza y luego le damos las pruebas a las muertes. Vale, y dentro del callejón de Kulzar, ¿dónde están? Por saber dónde nos estamos metiendo. El callejón, sí. Nos han dicho que han visto, creo que entrar y salir gente con ellos del callejón, ¿no? Lo mismo, Jarka puede ayudarnos. ¿Puede hacerse pasar por una de esas Gwen que quiere comprar un pollo? Pues es una idea excelente. Es hora de traer de vuelta a Gwen Stephanie. Dime un segundo y me disfrazo. Vale. Pues me subo y me voy a disfrazar con la ropa de noble y me voy a maquillar para tenerlo un poco diferente. Y me voy a poner una peluca, porque esto ya no se puede arreglar de otra manera. Me voy a poner una peluca rubia, de rizos, un poco despeluchada, pero es elegante. ¿Ves cómo a Jarka le iba a ser ilusión? Pero Jarka quería mucho matar a Kenku. A ver. Kenkus que habían intentado matarnos antes. Eran otros Kenkus. No te preocupes, Jarka nos va a ayudar. Mira, qué ilusión. Se ha puesto una peluca. Peluca de matar. Peluca para matar. Bueno. ¿Dónde está ese callejón donde puedo comprar una de esas criaturas plumosas? ¿Dónde quedas, Eren? Está en el distrito marítimo. Está en unas calles del templo de la belleza de Sunne. Ah, pues ahí ya está. El distrito del puerto es el que está abajo, el distrito marítimo hasta arriba. Ah, vale. Es este. Vale, pues está relativamente cerca del templo de Sunne. ¿Está aquí? ¿Lo estáis viendo? Sí. Entonces, lo bueno es que no será raro verme cerca. Soy el único el que no roba el rol. Alte F5, prueba. Lo ha de inger eternamente. No ha pasado antes. Recarga. Sal, sal y vuelve a pincharle a la partida. Sí, sí. Ya no raro. Vale. Cambia de explorador, maybe. También va a probar. Bueno, vamos tirando para allá. Sí, vamos para allá. Yo voy algo separada. ¿Veis la flechita? Sí, está ahí a dos calles del templo de Sunne. Sí. Vale. Sí, es Kult Saralei. Este de aquí. Tizu, tú igual puedes hacerte invisible ya desde un poco antes. Porque... Sí, no me gustaría que Harka entrase sola. Yo entiendo que vamos ahí... Todos. Lo que pasa es que Tizu este sería un poco mentoso. ¿Sabes? Invisible, sí. No va a hacerme mucha gracia. Pero bueno. Mejor eso que pollo frito. Yo te considero una chica de verdad. Me gusta el pollo frito. Pero no pollo que venga de Tizu. Sería raro y en festuoso. Polla. Tampoco tenemos que entrar todos por el mismo sitio. Que es decir, ni siquiera sabemos dónde dentro del callejón está. Callejón, sí. Ya debería saberlo. Podemos ir. Extraer un ojo. Ver que se cuece. Formular un plan. Y no siempre nos queda mirar desde los tejados. Que es muy divertido. Pues sí. A ver si se acercan Harka y Odriel. A hablar. Con quien se le hagan a hablar. Y el resto echamos un vistazo. Y nos colgamos. Y hace falta por otro lado. Pues puedo ir de escolta. Vale, pues vamos allá. Vale. Pues... Esa zona, ya sabéis que es una zona rica. Además está cerca del Paseo de los Héroes. Hay un parque cercano. Que es bastante concurrido. Por gente de... No. De alta cuna. Nobles. Gente... Que prospera en la ciudad. El callejón. Os es más familiar. Porque es más lo que acostumbráis a... A vivir. Porque después del callejón de Troll. Las calles más amplias. Os dan un poco de vértigo. El callejón es más familiar. La diferencia es que, claro. Las casas siguen siendo de mucha más calidad que en el resto de la ciudad. Es un callejón limpio. Es un callejón iluminado. La diferencia con el resto del distrito, quizás. Es que se entremezclan un poco los... Los grandes edificios de... Pues... Bueno, grandes edificios. Se mezclan las casas con jardín. Con... Con una especie de... Pequeños almacenes. O casas secundarias. O casas secundarias detrás. Es como... Un poco... Como una zona... Mercantil, pero... Específica de... De la zona del... Del distrito marítimo. Como para los negocios de allí. ¿A qué hora del día vais? Mañana, mediodía, noche... Mediodía, ¿eh? Aprox. Sí, sería mediodía. Porque yo creo que no me envió el mensaje rollo por la mañana. Da igual. A que fuéramos. Puedes decidir la hora. Mediodía mismo. Pues vais a mediodía. Es la que está ajetreada. Es... Hay gente yendo y viniendo. Llevando carros con... Con verduras frescas. Saludándose. Pues parece un barrio bastante tranquilo. Bastante... Amigable. Si queréis saber algo en particular. Si queréis investigar. Podéis hacerme tiras de investigación. A ver. Podemos... En dos grupos. Planja de Caudrier. Y en nosotros tres. Podéis rondar por aquí un poquillo. A ver... A ver si vemos algo. Vale. ¿En qué grupo se dividís? Que Leorin, Tizu y Cornelia. Y por un lado. Y Harka. Yo debo correr el otro. Eso es. Harka sí que puede intentar llamar un poco más la atención. En plan estoy aquí y estoy buscando algo. Y el resto podemos rondar. Pero antes de que... ¿Se supone que esto es en plan venta de mercado negro? O sea, que tienes que venir recomendado o algo así. Porque puedo ir y decir... Hola, he oído que estáis vendiendo esto. Me lo ha dicho mi amiga... Nunca... No lo sabemos. Pero antes de... Antes de hacer nada de eso podemos... Ver una vuelta un rato y ver qué tipo de gente entra y sale del callejón y qué hacen. Pues por cada grupo me hacéis una tira de investigar y supongo que con apoyo, ventaja. Me la tiene que hacer... O sea, os dais ventaja. Vale. Voy a hacer quien tenga más investigar en investigar por cada grupo. Creo que tienes tú, si no me equivoco, Harka. En investigación. Yo tengo un 3 también. Vale. Tizo. Tira tú, tira tú. Pues tenemos lo mismo. Pues he sacado dos onces, así que son 14. Vale, yo lo tengo. Yo tengo 24. Vale. El grupo de Harka... No, o sea, el grupo de Harka no ve gran cosa, sí que ve movimiento, ve gente yendo a sus casas, gente saliendo de almacenes, pero no... Sí llevan y traen cajas, pero no llegas a ver exactamente qué hay en ellas, entonces no puedes ver nada sospechoso. Pero el grupo de Tizo sí que ve un comportamiento tan sospechoso en una de las casas. Como que hay más guardias de lo normal en la entrada y como que están más... Actúan con más secretismo, quizás. Actúan como si... Están pendientes de todo lo que pasa en el callejón. Y como que se mueven muy rápido cuando entran en la... En la casa. ¿Quién entra y sale de esa casa? Pues por lo general veis que por la puerta delantera... Entra gente... Gente de alto standing. Y sin embargo hacia la parte trasera van gente con respecto un poco no tan arreglado como el resto de los comerciantes que veis que sacan cosas de sus almacenes para llevárselos al mercado del distrito. Sino más desaliñados. Sino más desaliñados. ¿Qué llevan? Llevan... Llevan unas carretillas y el contenido está cubierto por una lona. Pero son como... Diríais que son cajas. ¿Con agujeritos para respirar? Está cubierto por una lona. No lo sé. La casa... Eh... Lo que habéis a simple vista cuando pasáis por ahí es que hay dos guardias fuera. Y que... Parece no dejar a nadie... Parece no dejar entrar a nadie. Hasta que le ven y le reconocen y entonces le dejan pasar. Pues buscamos al otro grupo y les decimos lo que hemos visto. Sí. Y creo que tengo un plan para entrar. Vale. Pero necesitamos una carretilla. Les hago un gesto a Audrey y a Jarque que supongo que estarán rondando la calle en plan para juntarnos en una esquina. Sí. En un sitio discreto. No sé si os habéis fijado la gente que está entrando y saliendo. Aquí. En esta casa de aquí. Tiene... Las seis guardias. La gente que entra por delante es bien puestita. La que sale por detrás. Más de nuestro rollo. Y... Señalo... Me señalo a mí. Señalo a Tizu. Y... No sé que estarán sacando de ahí en carretillas. Pero... Creo que no se lo podemos imaginar. Vale. A mí se me había ocurrido que... Yo no escucho lo que ha dicho Ares. Que creo que está... Me ha parecido que estaban trayendo cosas. No vale. Vale. Yo creo que la manera... Estaban metiendo cosas. En... Hacia... O sea, es como... La casa... Es... Un... Un rectángulo, ¿vale? Que está totalmente rodeada de... Y como que meten mercancía por atrás. Sí. Y en el muro... De costado... Eh... En vez de meterse por la puerta principal... Hay otro acceso... En el muro... Y... Que continúan hacia atrás. Porque detrás de la casa... Hay... Veis lo que debe ser... Lo que he mencionado antes... Que son... Un pequeño almacén... O una casa secundaria... Vale. Eh... Creo que... Odril y yo podemos ir por delante... Pedir que nos enseñen la mercancía... Diciendo que... Nos ha llegado la noticia... Y que... Quiero ver... Quiero comprar una de esas mascotas... Y vosotros... Creo que... La manera menos sospechosa es que... Llevéis al kenku... O bien escondido... O bien... Para... Introducirlo... Uh-huh... Se ha cortado un momento para mí... Si me... O bien... Para... Introducirlo... Igual hasta podéis decir que... Habéis capturado una kenku embarazada... O algo así... No sé... Y tú, por ejemplo... Que... ¿Tiene mucho... Dimorfismo... Sexual... Los kenkus? Nosotros no... No podemos... O sea... Tizu sabe... O sea... No somos capaces de... De saber... ¿Tú? ¿Puedes actuar como una kenku? Embarazada... ¿Por qué? Porque... Como que te han secuestrado... Pájaro embaraza... Pájaro pone huevo... Es menos... Ya... Pero... Pero... Cuando estás con huevo... Sí... Pero... ¿Por qué? Yo no puedo... Vale Tizu... Podemos actuar... Podemos... 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 Eso es... Ah... Como molino... ¡Molino! Sí... ¡Mama! ¡Molino! ¡Mama no fue! Sí... ¡Peluca! Tizu... Tizu... Escúchame... Un timo de toda la vida... Como aquella vez... ¡Mama! No... ¡Ah! 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 ¡Voy a echar un huevo por la cloaca! ¡Pipipopo! ¡Pero bebé! Uf! ¡Qué asco! Vale... Tizu... Tithus está haciendo el inocente Pero hemos hecho esto Cien veces Nos hemos hecho pasar por cosas más Así que No, eso no Vale, lo único que vamos a necesitar es una caja Y una carretilla Eso lo cholamos así ¿Te puedes ocupar, Leorin? Sí ¿Hay algún sitio En donde estén apilando Las carretillas o donde haya, ¿sabes? ¿Alguna que podáis virlar? Eso es, alguna que pueda virlar En plan visto y no visto A ver, en el callejón Hay carretillas por ahí que están usando la gente Igual en algún momento podéis pillar una Con mucho Como cuando en el supermercado Alguien aparca El carrito, en plan voy a coger no sé qué Y... Pues así Eso quiere hacer Sí, podéis intentarlo Vale, yo tengo que echar Sigilo Yo me encargo, yo me encargo ¿Sabes la música? Ah, perdón Pues se ha sacado muy mal He sacado un 7 No, ese es un 1 natural Has pifiao Yo no he pifiao Pero no hay pifias, ¿no? Yo he sacado un 7 Porque he sacado un 1 Es más divertido pifiar No sé si hay pifias o no Yo... No sé A gusto, a gusto Bueno Que me pillen ahí La música Que movida Que está parada No, está funcionando A mí no me sale Yo no oigo nada O sea, yo la veo que está 0, 0, 0, 0 O sea, no es que no se oiga Es que no está en play Hacer al TF5 Porque deberías escucharlo Yo la oigo como super suave, creo Voy a recargar la página No, de hecho El otro día ya me escucho Yo la escucho perfectamente Seguramente la lejó rojita Igual tenéis según Yo no la escucho No, no, no Estoy recargando la página A mí me pasa como a Rocío Pero bueno, estoy recargando A ver No, está raro Pero Roll20 el otro día En Xpacom También me Me estuvo dando problemas La música O sea Se paraban Bueno Seguimos y ya conseguiremos Qué bueno O sea Si el resto lo escucháis Haced Alt F5 Sí, sí Ya lo escucho Vale, pues a ver Ya sé Ya lo escucho perfecto ¿Ahora? Ya la oigo Sí, ahora sí Vale, bueno Cuando lo escuchéis me decís Y paso la canción Y ya está Vale Grande foto Vale, pues Has intentado robar la carretilla Y... De forma muy casual Yo voy La cojo Y empiezo a dibujarla ¿Sabes? Cuando se fuera mía Vale ¿Ves que de... La persona que estaba manejando la carretilla Que le había dejado un segundo Para meterse dentro del almacén Y salir con... Con una caja Se queda en... Se para en seco Te mira Tiene la caja en las manos Así que no... No hace nada Pero te dice... ¡Eh, eh, eh, eh! No, no, sí, sí Cuando me ve Giro la carretilla Y se la acerco O sea Me he venido a echar una mano Echa Pero... ¿Tú trabajas aquí? Bueno, a ver Llevo poco tiempo Igual... Es un poquito de día Sí, perdón No sé si esté molestando Es que llevo poquito tiempo trabajando aquí Y estoy un poco perdida Entonces te he visto con las cajas Y he pensado ¡Buah! Pues igual he hecho una mano Mientras viene el supervisor Y me va contando un poco Que tengo que hacer Perdón, ¿eh? Que si molesto Ya lo siento, tío Bueno, vale Sujétalo bien Es que deja las cajas Y... Y te dice Pues vas a tardar un rato En ver el supervisor Porque ha marchado Ha marchado al mercado Una vez que me haces esto, tío ¿Tú te puedes creer? Bueno Si quieres Mira Es que no tengo nada que hacer Me quedo yo haciendo esto Que seguro que tú Ya sabes qué vas a hacer Y... No sé Para cuando vuelva Este tengo la cartilla ya montada Eh... Tiene la persuasión Es que no me va a volver Estoy intentando entrar Ah... Perdón, ¿eh? Tienes el de 20, mano Es que no sé cuánto tengo de plus Y es bastante 8 Creo que tenías 7 de persuasión Sí ¿Cuánta carisma tienes? Mucha No sé Es que no sé ahora mismo Es que no me... Llevo media hora cargando Y no me, no, no me ¿Cuál lo puede mirar, Saren? Si puedes mirarme, Saren Y he hecho un dadito físico Ya lo siento, ¿eh? Es que... Entonces, entre... O 6 o 7 Vale, vale Espera Pero, Saren, tienes más 8 Lo tengo aquí Tiene, como yo Expertise Sí No, el Expertise Sí Ya he conseguido entrar Perdone Expertise es de señal El Faga, ¿no? No De pícaro y de bardo 15 Ah, ¿pícaros también tienen? Sí, eres trollero Eh, soy... O sea, soy en plan estafadora 15, se acaba 15, vale Sí Vale Vale, voy a aprovechar Para tomarme un descanso Pero tengo mucho cuidado Con la carretilla Eh, sí, tranquilo Lo único cuando la No, no Cuando la tenga lista Bueno, me quedo por aquí Y cuando vuelvas ya Hacemos un relevo En plan en persona Que por si acaso No quiero dejarla sola No vaya a ser Vale Va, pues te veo Me quedo dentro Si tienes algún problema Avísame Ah, muchas gracias Se va dentro Probablemente a coger su Su almuerzo Espero a que coja su almuerzo Voy Metiendo cajas Y le hago al grupo Justo en plan Un segundo Y ya cuando el tío Coja su almuerzo Y se esté marchando Le saludo En plan Que aproveche y tal Anda, trabaja Y ya cuando Me asegura de que se ha pirado Le hago un gesto al grupo Vale Bueno Entiendo que a Cornelia Y a Tizum Porque Vamos corriendo la carreta Bien Abro una caja ¿Quieres armarme una caja? ¿No? ¿Qué cojones? Estoy cargando Estás cargando Dices en la caja Que te ha dado el tipo este ¿No? Sí, eso Vale En estas cajas Estás cargando Fruta Manzanas Son Fruta fresca Qué bien Me meto un paro en el bolsillo Esto es bueno Meza el cuerpo Me lío A ver Le hago un hueco a Tizum Entre las manzanas Entra aquí dentro ¿Aquí? Sí, aquí Vale Vale ¿Cornella, lista? Sí Me lanzo Dispazarse Para ser uno de los Señores que he visto Llevar carretillas Vale Me da igual cual Uno de ellos Vale Pues ahora parece Uno de los que llevan carretillas Era un Uno de los que han dejado entrar Vaya Uno de los que han dejado entrar Vale Pues era un semielfo Con una cicatriz En la mejilla Y una pequeña O sea, una gorra de estas De tela Bastante Bastante raída Y de ropa Pues llevaba ropa Bastante poco llamativa Ropa de trabajo Yuyu me da caer Que haces eso Va Pues Empujo Empujo La carretilla Ya le dio unión Es mi trabajo Bueno Voy Levanto así la carretilla Y voy Vale Y yo voy con ellos La música se ha vuelto loca Pero bueno Sí, ya veo No he tocado nada Ha hecho ella solo lo que he querido Pero bueno Vale No sé Ahora soy Soy Del proletariado Así que no sé Escupo en el suelo o algo Vale ¿Qué haces? El resto El resto somos Odrio y yo Sí Pues Yo me dirijo Hacia la puerta principal Con aire Arrogante Vamos Guardaespaldas ¿Cómo quieres que te llame? Te digo ¿Cómo quieres que te llame? Guardaespaldas Está bien Pongo el acento Porque estás De noble, ¿no? No, no, no No pongas el acento Ese cutre Que pone Cornelia Te voy a llamar Bautista ¿Vale? Vale Es un nombre así De guardaespaldas Yo siempre Yo siempre he ido a robar A una casa Que había Eh Guardaespaldas A su servicio Había alguien llamado Bautista Suena bien Es un nombre bonito Bueno Vamos Por cierto Odriel Que probablemente Te trate Como una mierda Pero que Que te quiero Ah Ya lo sé Es parte de lo divertido De actuar Por si acaso Eh Pues eso Me dirijo hacia la puerta Vamos Podría linchar Podría linchar el pecho Para Para parecer como más grande Me dirijo a la puerta Vale ¿Hay alguien? ¿Algún portero? ¿Algún encargado de la puerta? En la puerta Eli ¡Dame de comer! En la puerta Te encuentras Dos Wares Dos Espera Voy a Enseñaros el mapita Si esto me deja Un segundito Vale Deberíais ver Este Vale Os paso al mapa Hay gente en rojo Pero no necesariamente Es gente que os vaya a pegar Simplemente Marcando Donde está la gente Sí Clon número uno Vale Eh Veis solo El centro no lo veis ¿No? Veis solo de afuera Solo de afuera Entiendo que Esta es la principal Sí Vale Ah vale Que está aquí abajo Sí Y la cosa es Aquí Que esto no está Que esto lo estaréis viendo Ahora cuando veis Para allá Eh Arriba Ahí no puedo pintar Segundito Objects Y token ¿Por qué no me deja pintar? Ah vale Así Eh Uy Aquí continúa el muro Aquí arriba ¿Vale? Vale Esto es un acceso Pero bueno Luego aquí atrás Hay como Como pequeños almacenes Atrás de las casas Que hay alrededor Bueno entonces Odriel y yo Vamos al acceso De abajo ¿No? ¿Dónde están los dos guardias De abajo Eh Vale Pues Mira a los guardias Me apoyo así En el En el bastón de noble Que llevo Y digo No ¿Van a dejarme pasar? Se miran El uno al otro Se miran otra vez Miran a Odriel Eh ¿Quién es usted? Vergüenza me daría No saberlo Soy Gwen Stephanie Y Tengo Bueno No una cita exactamente Pero Me gustaría hablar con El encargado ¿Con el encargado? Con la encargada La encargada Tanto me da Sí con la señora Exactamente Pero es que eso No va a ser posible Porque si no tiene cita No voy a entrar Yo no necesito Cita Mira Voy a entender Que no te mueves Por los mismos círculos Que yo Pero estoy segura No, no, evidentemente Si no te ha reconocido Bautista Por favor Estoy hablando yo Mira Eh Me gustaría Que me dejaras pasar Y Me dejaras hablar Con la señora Lo antes posible O Voy a verme Obligada A marcharme de aquí Y tener que hacer una cita Como la gente normal Lo cual no me va a gustar demasiado Y a la larga Se va a traducir Probablemente Tanto En una pérdida De salario Para vosotros dos Como en Quizá Que se os despida Vosotros decidís A ver Bueno Tira persuasión Tira persuasión Joder Nada Una mierda Lo siento Pero es que no No puedo hacer nada Puede Enviar una Nota A la señora Y En cuanto Pueda Seguro que se pone En contacto Con Con vos Y Organizo una cita Eh ¿Puedo intentar amenazarles? Y tirar intimidación? ¿Tú? Sí Me voy a Como estoy ahí En la cosa de malo Te voy a decir Si no hace Si mi señora No consigue una cita Automáticamente Se la puedo ganar yo A base de puñetazo Tira intimidar 12 ¿Ves que los guardias Empiezan a ponerse nerviosos? Y Se agarran más Llevan unas Unas lanzas Se agarran más las lanzas Y se vuelven a mirar mutuamente Y se cierran un poco Hacia el centro de la puerta Pues aprovechando Que están Como un poco más nerviosos Voy a andar directamente A la puerta Como si no Como si no estuvieran ahí Eh Por favor Me gustaría pasar No Te están bloqueando Y Por favor marchaos Informaremos de esto A la guardia No pueden ir amenazando A la gente Habéis cometido Un muy grave error Vuestra señora Es probable que haya perdido Una de sus mejores clientes Vámonos Bautista Ya te sigo Ya te sigo Cuando nos estamos alejando Le digo Ojo lo siento Es que Estoy oxidada Estoy oxidada No se me da bien Hacer de De Perra clasista Lo siento Que va Yo creo que lo has hecho bien O sea Es un poco rancion Y que no sabíamos Que era una señora Eso creo que ha llamado la atención Ya Tendríamos que habernos Documentado antes Siempre hay que documentarse Antes de una estafa Pero ¿Podemos esperar Aquella cambio de turno? Bueno No sé Los otros ya han entrado Para dentro Pasamos al otro grupo El otro grupo Tenéis un mapa diferente Un segundito Que os coloco Os enseño el mapa ¿Cómo vais? O sea La carretera ¿Cuál es el plan que tenéis? Exactamente A ver Ahora mismo tenemos La carretilla A Tizu Dentro de una caja En la carretilla Con la tela por encima Con la tela por encima La empuja a Cornelia Con respecto De uno de los tíos Que ya habían entrado En el almacén Y le habría invadido En plan Para hacer el rollo Soy yo la que Soy una carta En que me gusta embarazada Eso es Y os estoy trayendo Mercancía de la buena Y ya he hablado Con este buen señor Y queremos entrar Para que se inspeccione La mercancía Que traigo Que es muy buena Vale pues Deberéis ver un nuevo mapa La vemos Vale Es la misma casa Es la misma casa A ver el mapa No coincide Porque son dos mapas diferentes Pero dad por hecho Que Todo esto es la misma casa Pero por detrás Vale Y hay un Ahí está Accedido a través De una puerta De Más chiquitita Por el muro Y eso es Veis que Pues yo Veis una situación parecida A la que se han encontrado Adriel y Jarca Que son los Dos guardias A la puerta Pero esta vez Lo que veis No es una casa Por cierto Se me ha olvidado Deciros antes Perdón Lo que habéis visto Es una casa De una única planta Vale Esto se lo digo Adriel y Jarca Es la casa De una única planta Protegida por una Por una Murete Que es Un muro de piedra Pero Y por encima De metal Con pincho O sea Se puede ver A través Pero veis que No tiene gran cosa Tiene unos jardincitos Y luego Pues la parte de atrás Y Y eso No habéis podido ver Gran cosa Vosotros cuando Leorín Cornelietiz O cuando habéis ido Hacia atrás Habéis visto que detrás Tiene un pequeño patio Con arbolitos Y que luego El muro da A esta zona Que es a la que habéis accedido Que es una zona Más descuidada Es como Pues Un patio de trabajo Y si queréis Cajas por ahí Carretillas Y bueno Lo que tenéis ahora mismo Adelante Es una especie De almacén Mejor cuidados Que los almacenes Del puerto Pero aún así Un almacén No está hecho De madera No es de piedra Como la casa Y en la puerta Que es una puerta Amplia De mercancías De madera También De paneles De madera Hay dos guardias Del mismo modo Que los guardias De la puerta De la casa principal Llevan cada uno Una lanza En la mano Y parecen De estar distraídos Hablando entre ellos ¿Cuándo llegáis? Sí Yo tiro para adelante Cuando llegáis Los guardias Siguen hablando Es como que no No parece Sorprenderles Que estéis ahí Cuando ya os acercáis A la puerta Dicen Ey 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 A ver ¿Qué lleváis ahí? Tengo que hacer Registro Ya sabéis ¿Cómo va esto? Pues Mercancía de la buena Es lo que traigo Y abro un poquito La tapa Y digo Cuidado Porque está hormonal Y pica ¿Cómo que está? ¿Pero qué trae? Una gallina Muy ponedora Y algo Algo especial Para ¿Qué quieren vender? Y levanto la tela Hombre esto Esto es Más irregular Tiene Bien cargada De huevos ¿Esto es idea De la señora? A ver Yo solo empujo La carretilla Me duele la espalda Esto la tira por encima La señora Que es una mujer inteligente Como todas sabemos Ha contactado conmigo Y hemos pensado Bueno Ha pensado ella Y me parece Una muy buena idea Que sería más fácil Tener los huevos Ya aquí Y aquí traigo Una de mis mejores espécimes Como ha dicho Vuestro compañero Bien llenita de huevos Tiradme engaño Podéis hacerlo Como Podéis hacerlo con ventaja Por si estáis colaborando Para el engaño Tiro yo con ventaja Vale Vale Tenemos lo mismo Tengo Yo tengo nueve Ah mira vale Tienes uno más que yo Dale Tirad con ventaja Tiro yo también O no hace falta No solo tira una persona 26 El resto con la historia Le estáis dando Más peso A la mentira Sí Más veraz Bueno Podemos pasar O va a echar los huevos aquí Porque No vale más que Eso es extraño La señora siempre ha sido muy clara Con lo de que No traer a Adultos Pero Supongo que habrá cambiado de opinión Pasad Pasad He roto a jugar Le doy a hacer un golpe A la tela Ni caso Le doy un golpe A la tela Allá Dejad que os revele Areas Segundito Reveal Amimos un poco la historia Ahora La hemos traído Porque los bebés Crecen mucho más sanos Y mucho más brillantes Si alguien descuida Y hemos traído A quien va a hacer de madre Que nos lleven a ellos Y tú eres una Kencóloga Kencóloga Experta Que has venido aquí A hacer también de criadora Exacto Vale pues Os abren las puertas Del Os abren las puertas Del Del almacén Y entráis en un almacén Bastante abarrotado De cajas Hay cajas por todas partes Y Un ligero olor Animal Huele a Kencó Huele a pajarería Huele 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 un poquito fuerte Pero De primeras No veis Ningún Kencó Lo único que veis es Detrás del Del montón de cajas En el centro Veis que hay una mesa En la que Cuatro Cuatro Guardias Parecen estar jugando A las cartas Son Eso Son Un par De Mujeres Fuera también Uno de los guardias De fuera Es una mujer Por cierto Son De diferentes razas Es Pues Igual que en Waterdeep Os he puesto los tokens Humanos Pero porque Es por Por facilidad De ir Poniendo tokens Pero imaginaos Que es eso Que son En la entrada Son un enano Y una Una humana Y dentro Pues tenéis Un elfo Un enano Y dos humanos Vale Vale Y eso que se ve al fondo Y a la derecha Son puertas Eso que tenéis al fondo Y a la derecha Son puertas La luz aquí dentro Es escasa Porque Nada más entrar Os dais cuenta De que no hay Absolutamente Ninguna ventana Todo lo que Está iluminado Está iluminado Por Unas Velas Y La zona que está Más iluminada Es la En la mesa En la que están En la que están Jugando las cartas Y no hay Rastro de Kenkus Ni de huevos No No veis A primera vista No veis Kenkus Ni huevos Pero sí que se nota Ese olor A pajarería Digo Digo Igual Detrás de esas puertas Pues yo Empiezo a empujar La carretilla Hacia las puertas Y yo sigo Veis que Cuando Cuando entráis Con la carretilla Los tipos Que están En En la mesa Jugando las cartas Siguen bastante A lo suyo Veis que Uno de ellos El más grande Que por cierto Es el que tiene El puntito azul Levanta un poco La cabeza Y los mira Y dice ¿Qué traéis ahí? Kenkus Vale pues dejadlo Kenkus rellena de Kenkus ¿Cómo que Kenkus rellena de Kenkus? Kenkus ponedora Nueva idea de la señora Criarlos Eso es nuevo Bueno Por eso he dicho nueva idea Pónenlo con los demás Señal hacia algún lado Sí Te señal Hacia el fondo Hacia alguna de las puertas Del fondo Bien Pues voy hacia allá Voy También Vale cuando os acercáis A las puertas Notáis más Más el olor Y Empezáis a escuchar Soniditos Detrás De Vocecillas Agudas Me quedo un poco atrás Con la carretilla Para dejar que Leorin Abra la puerta Vale Abro la puerta Y La mantengo abierta Para que pase la carretilla Vale lo que ves Entro por la carretilla Al principio no ves Y luego cerro O sea me aseguro De que esté encerradito Vale al principio no ves nada Esas son tres puertas Por la que entras El principio Espera Son tres puertas Segundo que mire Hay dos que son dobles Que es a donde hemos ido Pensando que la carretilla Pasaría por ahí Vale Voy a revelar el área Vale Detrás de esa puerta Cuando entras Al principio no ves nada No ves nada Pero Ahí sigue habiendo cajas ¿Veis que el suelo A diferencia de lo del resto Está lleno de 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 pajitas De O sea de De restos de paja seca Y Hay algún que otro plato De comida suelto Veis Que están A medio comer Y En general veis Bastante suciedad Es como que No son muy buenas las condiciones Y no veis No veis nada Si que habéis escuchado Al entrar un pequeño ruido Como un movimiento Un frus frus Pero Ya no No veis nada más A por otra Que lo estoy a un lado Y antes de nada Vamos a bloquear ¿Qué? No te he oído Vamos a bloquear Vamos a bloquear A bloquear la puerta ¿A bloquear la puerta? Sí Vale Sí Vamos a hacer eso Tizu ¿Puede salir? ¿Con cuidado? ¿Ya no estoy en branda? No, ya no Puede salir Venga Intentamos bloquear la puerta Con unas cajas Eso es Intentamos hacer el mínimo ruido posible Tirad Sigil Te doy ventaja Por cierto Por cierto Mientras tanto Esto Jarka y Adriel ¿Qué plan tenéis? Mientras están haciendo todo esto Espera He hecho otra vez Que he hecho cemento 19 Vale Eh Jarka y Adriel Eh ¿Qué hacemos? ¿Nos intentamos colar por una de las puertas de al lado? ¿Fingimos una vez dentro que Hemos entrado? ¿Qué? ¿Nos han dejado pasar? A ver si podemos entrar Que esa es otra Puedo bloquearlos Me gustaría hacer los daños No sé si podría No sé si sería bueno Llamar la atención En un barrio como este De esa mañana No Mejor que no Eh Había una Una puerta cerca De la puerta principal ¿No? ¿Saren? Eh No Para entrar O sea Hay otro acceso Eh Yendo por donde Han ido Eh El resto Lo que pasa que en vez de seguir hacia atrás Entraríais a la casa Es una puerta Es una puerta que no está Vigilada Pero Sí que hay una persona Yendo y viniendo En el jardín No sé ¿Y si intentamos entrar por el almacén? Aunque Pfff Probablemente Con estas pintas Vamos a dar demasiado alcance Que en el almacén Yo creo que es más Mejor por la casa No sé Eh A lo mejor puedo decir Que no quieren Que como yo soy Sirviente De alguien Entre por la principal No sé ¿Tú eres la que sabe De este tipo de clasismos? A ver Que tampoco Sé Que es la primera vez Que tengo tanta pasta Vale Vamos a hacernos los despistados Y Si vemos alguna puerta De servicio O algo así Entramos por ahí ¿Vale? Vale Pero Vamos a intentar ir con un poco de sigilo Eh Pues eso Voy a intentar Moverme con un poco de sigilo Para ver si hay alguna puerta O ventana Eh Que no esté vigilada continuamente Vale Pues ¿Tiramos sigilo los dos? ¿O tiras sigilo tú sola? No Tiréis los dos Porque iréis en grupo Y si saco más de cinco Ya 14 17 Bien En total 21 Que yo tiro con menos uno O sea Menos mal 14 Vale Pues Eh Digamos que os las A ver Espera Que no os estoy enseñando el mapa Ah Es que se me ha movido el mapa Vale Estáis ahí arriba Vale Digamos que Eh Daís un rodeo Alrededor de la De la finca Y En vez de continuar hacia adelante Que es donde estaría El almacén Eh Intentéis meter colores Por el jardín trasero Ah Abrís la puerta De metal Justo a tiempo de ver Como un guardia Os da la espalda Mientras camina hacia Pegado a la pared Hacia el otro lado Del jardín Y eso os da Un Digamos Os da una ventaja Para poder acceder A A la puerta trasera Vale Pues vamos para allá Vale Vamos para allá Vale Cuando intentáis acceder La puerta trasera Eh Cuesta un poco A abrirla Porque es bastante pesada Pero está Está abierta Debes Tiene pinta de ser Una puerta De servicio Así que Suele estar abierta Para que entren Y pase La gente Que Este trabajando Adentro Podría Echarme una mano Que Que Tengo el día flojo Venga Abro yo Estos son puertecitas ¿No? Si Vale ¿Y ahora Hacia dónde? Pues Creo que de frente Porque Para allá Está la zona principal Sí En algún momento Llegaremos a las zonas Comunas Vale Pues abrimos esta entonces Vale ¿Qué piensas tú? ¿Quieres que vaya yo adelante? No Voy yo No te preocupes Y el de allí Te sirve que la puerta Cuando abriéis esta Os encontráis De cara frente a frente Con un guardia Que eso que Os queda mirando Fijamente ¿Qué estáis haciendo aquí? Y Tiene la lanza Y la punta Hacia vosotros Yo hago así ¿Ladrones? Levanto una mano Y le digo Disculpa ¿Me estás llamando ladrona? ¿Es así como me estás llamando? Tengo cita con la señora ¿Y qué hace entrando Por la puerta de atrás? Entro por donde me da la gana Hay ciertos Trabajos Que no se pueden Tratar por la puerta de adelante Tiradme por su Soy solo La mirada de esa Rocío Te he escuchado No estoy ni mirando la pantalla Te he escuchado reírte Y ya sabrán Porque he visto Ares Que Ares ha hecho así Y yo he pensado lo mismo He pensado esa cara 13 14 Vale ¿Vas a quedarte mirando así O me vas a llevar con tu señora? Vale un momento Por favor Esto es muy inapropiado Esperad aquí Desde luego es inapropiado Inapropiado que Tenga que toparme con estos petimetres No sé dónde va Vale El guardia Veis Si entráis aquí en el En el pasillo Veis que se aleja por aquí Y entra por esta puerta De aquí Desaparece Eh Pregunta ¿Podemos calcular Aprox Dónde está el almacén? El almacén Fuera Está Por aquí atrás Es otro edificio Ah es otro edificio Fuera Sí Vale 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 Sí Eh ¿Qué hay aquí? Mientras estamos esperando Podemos cotillar esta puerta Claro Tú cotillea Yo voy a mirar por aquí Tú mira por allí Vale Yo cotillo esta puerta La abro en plan O quito en plan Vale Tú lo que ves ahí es Eh A ver Si me quieres abrir un cone o algo No sé cómo Como quieras hacerlo Lo que ves es básicamente un comedor Es un comedor El más grande que has visto nunca Eh Porque además creo que cuando fuiste a casa de la casa Lanter Eh No, no a la casa de la casa Lanter Era a Herber Herber Eh Fuiste solo a la salita de té Eh Es un comedor bastante señorial Con su mesa de madera buena Eh Bien barnizada Con sus sillas a juego Eh Tiene De hecho tiene tres Tres fuentes decorativas Y alrededor hay unos Unos bancos Probablemente sean bancos que Eh En algunas ocasiones recojan la mesa Y la La lleven a otra habitación Y en esos bancos Los utilicen para hacer alguna especie de baile Y estar ahí ¿Yo qué es lo que veo? ¿Desde dónde estoy? Tú lo que ves Aquí a mi derecha Esto Droite A ver El típico círculo de invocación Que hay en En todas las casas Es una sombra bonita Sí Las X ¿Qué significan? Las X son cosas que no existen Que no existen Sí Vale No se halla esta puerta Ni halla esta escalera Ok Y eso que está ahí en medio Yo trabajo con lo que tengo El mapa es lo que es Y no hay piso superior ¿De acuerdo? Vale Me parece correcto Me parece ver que hay dos guardias Ahí abajo ¿No? Eh Sí Ves los sombros Sí Veo las sombras Sí Y eso de ahí ¿Qué tiene pinta de ser? ¿Un Un Círculo de 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 ¿Qué hacemos? Odriel ¿Esperamos aquí? Esto parece un comedor No parece que haya mucho más No, no Ya Pero Si el tipo ese Ha ido a hablar con alguien Se va a dar cuenta de que no tenemos ¿Cuál es el plan? ¿Vamos a comprarle un Kenku? Claro Si es que yo lo que quiero hablar es con la señora esa Bueno, vamos a esperar A ver Que hay de esa mujer Si me quiere recibir, claro Gracias por la llamada, por cierto En realidad ha sido más plan tuyo que mío Ya, ya, ya Pero Pero Tú le has dicho que Bueno Que es que hay Cosas que se tienen que hacer Por la puerta de atrás Que Es como Ahí te he visto Ah Vale Pues Mientras estáis esperando Pasamos al grupo De Los ¿Qué os pasa? Ahora me lo he perdido Y casi No, no Pero No, es la puerta de atrás Es otra vez la puerta de atrás Vale, la puerta de atrás Ares Es que como bien No me puedo reír Pero como Rafa Ares y yo somos muy simples Sois Si sois Vale Pues Volvemos con el otro grupo Ok Cambio otra vez el mapa Ok Deberéis verlo ya Correcto Correcto Ya Hemos quedado con Cuernos de aire Y bloqueando la puerta Eso es Yo he sacado 19 Así Gelo A bloquearla Sin que nos escuchen Vale Bloqueáis la puerta Sin problema Y de nuevo Os encontráis una habitación Sin ventanas Sin acceso al exterior Y iluminada Solo por Además Tiene menos luz Que el resto Tiene solo una vela Enlandrada Y ya está Y No veis nada No veis nada Si hay algo aquí Veo en la oscuridad Yo también Aún así No veis nada Lo único que no ve Es Tizu Si hay algo aquí Está escondido Tizu Llama a los bebés Están aquí por tu huel Bebé Bebé Estáis aquí No, no No sale nada Hay trampillas Diles en quejo Tizu Lo que veis Es un montón de cajas Voy a abrir alguna caja Sí Vamos a mirar dentro Yo sigo a Cornelia A mirar a su mano Cuando abrís cajas Y las empezáis a mover Os fijáis que detrás de Creo que se ha apagado La música Además Cago en la leche ¿Qué le pasa? ¿Le has puesto el bucle? Sí Te he olvidado Estamos grabando ¿Verdad? No, no, no Está puesto el bucle Estamos grabando Estamos grabando Maldita sea Sí Ves que detrás Detrás de las De una de las cajas Hay apilados unos encima de otros Y abrazados así Bueno, abrazados entre ellos Unos cuatro Unos cuatro kenkus Chiquititos Chiquititos Que os miran Con los ojos grandes y brillantes Mientras se apretan más Contra Contra la pared Buscando calor Y protección Están aquí Tío, ven Hablames Hay ma Les pregunto ¿Soy ma? Sí ¿Dónde? Puerta Esa Sí ¿A qué puerta señal? En verdad te he señalado hacia afuera Por la puerta Esto de aquí Sí Vale, ¿Leorin? A ver ¿Voy yo? No, no, no Escúcheme Vamos a tardar un rato aquí Si preguntan ¿Eres la quencóloga? ¿Te estás asegurando De que Están todos bien No, de que esta señora De que esta quenco embarazada Está en condiciones Relaciones de salud Prematales Si estamos en las vitaminas Toda la vaina ¿De acuerdo? Sí Ahora tenemos que encontrar la forma de Ir de una habitación a otra Sin pasar por el exterior Invisible Eh Si tú puedes hacerlo Si tú puedes hacerlo Sí, pero ¿Cómo vamos a salir de aquí? De mientras O sea A ver La cosa es Se supone que nosotros Dejamos aquí la caja Y nos vamos Entonces Es salir Para donde hemos entrado Y decirles adiós a los guardias Con los bebés dentro de la caja Que se supone que está hacia A eso voy Mientras Estáis discutiendo Que ¿Cuál es El siguiente paso a seguir? ¿Mitimos los bebés en la caja? Yo voy metiendo bebés en la caja Os iba a decir Que los bebés Corren contra Tizu Y se aprietan contra Tizu Buscando También protección Y calor Si el resto Se acercáis No se dejan tocar Por vosotros Solo tienen Mételes en la caja Explícales Lo que va a pasar Caja de la libertad Caja Sí, sí Caja, caja Mamá, mamá Sí, sí Mamá en caja Tizu Explícales Que tienen que estar callados Que vamos a sacarlas Y que van a estar bien Ah, sí, callao Callao, callao Es que los Kenku No tienen intención de hablar En cuanto entran en la caja Se acurrucan Vale Estos son todos Estos son todos los que hay aquí Ya entiendo ¿Estáis todos los de aquí? Sí No Solo los más ¿Y hay alguno más? ¿Uno con otro? No sé No sé De momento vamos a sacar A todos los que podamos de aquí Y ya sabemos dónde están Podemos incluso intentar Entrar a todos de afuera Por lo menos ¿Y si matamos a todos Y ya está? Y luego buscamos Tranquilos Y si no lo conseguimos Sin jarracalladrear aquí Son más que nosotros Y podríamos poner en peligro A los pollitos Vale Entonces ahora Te tienes que hacer invisible Ir a la otra puerta A buscar al resto ¿Sí? ¿Y cómo los vamos a sacar? No es mejor Sé que es terrible Pero no es mejor Que nos aseguramos De que estos cuatro Salen de aquí Para que perdamos A los días Yo creo que por la noche No habrá nadie aquí Más con un par de guardias No habrá nadie dentro Por eso no habrá nadie dentro Por eso no es asequible Pero ¿Cómo ¿Cómo pretende sacarlos? ¿No es mejor primero que Aunque volvamos en diez minutos Que nos aseguramos De que estos salen Primero No te digas No te digas No te digas Pues salid Sí Se me ocurre Salimos con estos ahora Y Distraemos de alguna forma La gente que hay dentro Vale Montamos un barullo fuera Para que salgan ¿Cómo de gruesas son las paredes Estas de madera? Tanto las de fuera Como las que hay entre habitaciones ¿Y cómo son las paredes? Es Son gruesas Es un Es un almacén Almacén Bastante estable O sea No podrías romperlo De un puñetazo Ni con un De tu espada Tampoco Son de madera Es madera Es madera gruesa Tengo Tengo un berbiquí O sea Puedo hacer un agujerito Y luego mirar Al otro lado Sí Pues eso puedes hacerlo Lo que pasa es que Vas a tardar un ratito Porque es madera gruesita Si quieres quedarte aquí Tizu ¿Cuánto es un rato? Te puedes hacer emisible Ya no Se acabó antes Me hago emisible Y voy a la habitación del lado Vale Nosotros salimos Con la caja Como si nada Yo salgo Vale Es una ilusión Dentro de la caja Para que parezca Que 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 Son Paja Y Pispipopo Y cosas Vale Eh Cuando abrís la puerta Los guardias siguen fuera jugando Y el que parece El jefazos Mira Ey Tú ¿Qué llevas ahí En esa caja? Está vacía La caja es mía Tengo En algo Tengo que Tener la siguiente remesa No me la pagan ¿Eh? El tipo se levanta Y ves que Es Un humano bastante grande Se acerca Levanto la Levanto la sábana Y dejo que mire dentro Ah Vale Ya sabéis que aquí Si alguien coge algo Se queda sin mano ¿Eh? Sí, sí Sí, hombre, sí Además tenemos intención De volver En Enseguida Con más mercancía Tenemos más entregas Vale, perfecto Vamos Si volvemos Cinco minutos Ahora Yo empiezo A estar hacia la puerta Y yo le hago un comentario Al humano En plan ¿Este tiene una brisa Todo el rato? ¿Chico? ¿Un regalado? Anda Vosotros que podéis jugar Jugad por mí Y Le Oye La mesa está abierta Si queréis Luego Una partida Ah, pues de puta madre Sí, sí Vamos a Va Pues vamos a traer la movida Rápido Y tengo aquí unas monedillas Que me apotecí a postar Que me voy a dar con descaso Vale Pues volvemos O sea Salí Ah, no Espera Tizu 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 Tú cuando abres la puerta Sales invisible ¿Verdad? Eh, o sea Cuando la abren ellos Sí Cuando abren la puerta Vale Ah ¿Qué haces? Cuando estén distraídos hablando Voy a probar La manilla de esta puerta No sé si estará abierta Está abierta también Y sí Parece que no sé Si están distraídos hablando Con estos Imagino además Que era carreta para pasar Y además Leorine está montando Buya Aposta En plan Eh, pues luego vengo Tal No sé Que sabes Vale Pues tira sigilo Tira sigilo Con ventaja Eh 25 Vale Eh Abres la puerta Sin problema Nadie aparece La abres lo suficiente Como para pasar tú Y nadie parece percatarse La cierro detrás de mí Que hay en esta habitación Pues en esa habitación Lo que encuentras es Una situación parecida A la anterior Lo que pasa es que esta vez Los Como No han escuchado Bueno Sí, sí Porque han visto la puerta A abrirse Han escuchado la puerta abrirse Y de nuevo Eh Encontras una habitación Vacía También llena de cajas Voy a revelártela Pero bueno Es básicamente lo mismo Que la Que la otra Ahora sí Creo que ya está abierta Vale Encuentras una habitación Vacía Prácticamente igual que la otra Es lo que más pequeñita Y También con el suelo Cubierto de paja De restos de comida Eh Restos de Desechos de De Kenku En las esquinas Igual bastante fuerte Igual que la otra habitación Es como que no tienen Ningún cuidado Por Los pobres Y Pero esta vez Están peor escondidos Y ves Una colita Eh O más bien Una alita Unas plumas Salir de detrás De una de las cajas Eh Vale Pues abro la caja Eh ¿Cuántos son? En este caso Son tres Vale Pues les Vean tres Kenkus Que miran Hacia todas partes No saben Que está pasando Les hago con el dedo Shhh Y Pero eres invisible todavía ¿No? Me voy a desinvisibilizar Venga Vale Eh Dan un Dan un grito Ah Cuau Del susto al verde Shhh Shhh Eh Fuera escucháis Los graznidos Eh Leorio y Cornelia Eh ¿Qué es esto? Ya estamos Estamos fuera ya Sí Ah Hemos valido Vale Pues que Yo creo que Vamos a rodear La casa Y volver El almacén Eh Y dejar a los A los bebés Solos en la caja Vale Me tengo que ponerse Vuelves tú O sea Fuck ¿Cómo de lejos ¿Cómo de lejos está la guardia De los kenkus De aquí ¿Saren? Estaba Por esta zona ¿No? No Estaba en la otra punta En la otra punta De la ciudad Abajo de todo En el puerto Es que no Ya Es que los kenkus Tampoco son solos Conmigo Y asustados No sé Bueno Ya Vale Me quedo con la caja Aquí fuera Es un poco feo Pero La dejo cerrada Me siento encima Entras tú con la tarjetilla Y les digo que Ya no tenemos más entregas Yo les he dicho Que vamos a volver ahora Con más entregas ¿No puedes hacer una ilusión De un kenku bebé Dentro de la caja? Puedo intentar Criar unos huevos Que ahora ya puedes Bien Vale Hace eso Hace eso Vale Bajamos la caja Con cuidado Y Hay que sacarlas de la caja Necesito la caja Vale Abro Abro un poco la caja Y voy a hablarles En kenku Los pollidos Les voy a decir Tenemos que esperar Aquí un momento Estamos cogiendo Al resto de kenkus Tienes que estar Muy callados ¿Vale? Y les miro A ver si me están entendiendo No te están escuchando Porque lo que están mirando Es la luz que entra Por detrás tuyo Les doy unas palmaritas Eli Aquí Se les está hablando En kenku además Vais a salir de la caja Pero tenéis que quedaros conmigo Porque vamos a buscar Al resto ¿Vale? Para que puedan salir También a la luz ¿Me entendéis? Sí Vale Entonces Os quedáis aquí conmigo ¿Vale? ¿Mamá kenku? Ahora sale también Está cogiendo Al resto de pollitos ¿Vale? Tenéis que quedaros conmigo Me voy a quitar Mi abrigo El abrigo bueno De que te jodan Que me regalo Cornelia Y vamos a Hacer O sea Los kenkus Hacen los kenkus Que se vengan Y les trago con el abrigo En plan Nos vamos a quedar ahí Quietecitos Todos somos Todos somos Tres kenkus Debajo de una cabardina Somos cuatro kenkus En un abrigo En el que pone Que te jodan Vale No llevo nada En comer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Tizu ¿Tú escuchas pasos? Tengo un sombrero Con flores Como que 10 flores secas Que igual quieren picotear Eh Tizu ¿Tú escuchas pasos Acercarse hacia la puerta? Después de que De que los kenkus Hayan Fraznado Eh Me voy a esconder Detrás de la puerta O sea De manera que cuando se abra Me quede yo detrás Vale Pues ¿Ves que uno de los guardias Abre? Mira un lado de otro Callaos la puta boca Estamos jugando Igual voy a cerrar la puerta Y se va Vale Como No sé cuánto tiempo Van a tardar en volver Eh Usando el berbeki La palanca Y el cuchillo Voy a intentar hacer Un agujerito De tamaño bebe kenku En una de las paredes Que den al exterior Vale Eh Vas a tardar un buen rato Y eso va a hacer Mucho ruido Vale Creo que Voy a volver antes De que esto pase Probablemente Sí Vale Yo lo voy a empezar A hacer tipo prisión ¿Sabes? Rascando con la punta Del cuchillo Muy despacito En la pared Vale ¿Qué encujáis? O sea Ya lo estoy diciendo Eh ¿Vas tapando El agujero Con un póster de Con un póster De una paloma Cersei Yo pongo la caja Y creo Pues creo Una ilusión Dentro De un par de Como de un par de Hueveras ¿Sabes? Vale Unos huevos De kenku Y vuelvo Hacia 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 la puerta Vale ¿Tú otra vez? Te dicen los guardias Sí Eh Sí Y levanto un poco La La sábana Digo Se suponen que Tengo que dejarlos En el otro cuarto Porque si no Se altera La Lo que hemos traído antes Pero no se supone Que tiene que empollarlos Luego Cuando haya puesto Los que Los que Lleva dentro Que debería ser esta noche Los empollo todos juntos No lo sé Había que preguntarle A la que traía yo antes Que es la experta Es la granjera Yo solo empujo la carretilla Pasa Pasa Vale Y Voy Con toda la confianza Hacia la Habitación Que no he ido antes Vale Pues Abro la puerta Entro para la carretilla Te sorprende Cornele Entrando de golpe En la En la habitación Hola Y cierro la puerta Vamos ¿Están aquí? Sí Están aquí Vale Adentro Les pregunto ¿Hay más? Les pregunto Puerta Y aparte Puerta Hay más No sé Es lo que vamos a conseguir Tito Y Pero Todo va a seguir pasando Sí Pero de eso Se están encargando Farca y Adriel ¿No te fías de Adriel? Sí Sí Pues ya están Nuestra misión es rescatar a los bebés Vale ¿Y darle fuego a la casa esta? Estaba pensando eso Pero de eso hablamos luego Una vez que nos hayamos Imaginado ¿Y si tienen Pregunto ¿Y si tienen dentro de este almacén Una lista de a quién le han vendido El resto de Kenful? Ah Puede ser Puede ser Y como ahora no podemos conseguirla No es mejor que no la hemos Más fuego Voy a intentar robar listas Sí Vale Pero primero Ayúdame a beber A meter a los bebés en la caja Explícate Que tienen que estar callados Y luego Estás imposible Y basta por la lista ¿De acuerdo? Vale Vale Pero Por favor No tardes mucho Que no nos muestra la razón Vale Metemos a todo en la caja Que la ilusión De caja vacía Con paja y pipipopo Vale Pues Lo mismo de antes Te vuelven a dejar salir Sin problemas Y Tizu Supongo que va a ir misiles detrás Tizu se iba a quedar A echar un ojo por aquí ¿No? Iba a buscar en la mesa De dónde están jugando O sea Sin acercarme demasiado Pero para ver si hay algún Algún papel O algún registro Eh Te fijas en que hay un Hay una Un libro de hojas O sea Un libro de hojas en blanco Pero que están En las primeras páginas Están apuntadas con Con números y Como nombre clave De la mercancía Pero no No ves que haya nombres Es más bien Entradas y salidas De mercancía No me voy a arriesgar A cogerlo No No me voy a arriesgar A cogerlo Me 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 voy con Me voy con Con Rillian Con Rillian Eh Pues salgo Y voy hacia donde Sé que estará Eorin Estoy Pues eso Con cuatro Que incluso Un Y yo Y estoy hablando De ese Como para tranquilizar Vale Los tengo ¿Los tenéis? Sí Eh Tizu Es invisible Estaba buscando algo Algo dentro No sé Si me ha salido ya ¿Los tenéis? Sí Aquí Sí Ojalá Va Es que vayan todos A la caja Y vámonos De aquí Bueno No necesitas estar De la caja Vamos a sacarlos De la caja Pueden directarnos A la cartilla Vale Todos a la cartilla Tom Me ha quedado Parado Vale Ya está He dicho Todos a la cartilla Vale Han estado en suficientes Cajas Eh Sí Y ahora Por ahí Y sigo Levanto atrás la cartilla Nunca había Nunca había Utilizado Ningún tipo Ni empujado Ningún tipo De herramientas Muy emocionante La letra de que esto Lo estás pasando tan bien Cornelia ¿Tú también Lo estás pasando bien? No No Bueno Lógicamente Vale ¿Qué hacemos? Están Cornelia O sea Están Jardín y Odriel ¿Por qué no vas a buscarles? Tizo y yo Llevamos a los bebés A su casa Vale Pero no No hay registro Y papel importante Ahora ponemos fuego ¿No? No hay registro Que hayas encontrado Claro Entonces hay fuego Y si sigue Estando ahí Pero no lo has encontrado Vale Hablamos de fuego Luego Porque yo estaba pensando Lo mismo Sí Y estoy de acuerdo Pero y si sigue Habiendo algo importante Que no hemos encontrado Y que puede Llevarnos a los bebés Que ya No están ahí Podemos matar a todos Buscar Y luego fuego ¿Nosotros tres? Voy a ir a la parte Delantera A ver si Echan un vistazo A ver si salen Jardín y Odriel Vale Y me llevas a Me llevas a la guardia A los que han cutito Vale Pues hacemos eso Yo tiro Para la parte delantera Y este par Se llevan a los bebés Vale Cornelia se va a cansar De No, no, no Al de un rato Al de un rato Voy a parar Vale Voy a quitar el disfraz Y voy a Voy a parar un carro Vale Pues Pasando con el otro grupo Vale Os han hecho esperar Un ratín Y ya con el tiempo Vuelve a salir El mismo guardia Y os dice Mirad lo siento mucho Pero la señora No me ha dicho Que no tiene Ninguna cita Con Con vosotros Y que no conoce No te conoce Te dice a ti Jarka Tendéis que marcharos Por favor Que no me conoce Es una lástima Tengo Mucho dinero Que gastar Y Me gustaría adquirir Una de las cosas Que vende Tu señora Dile que Me gustaría Comprar una mascota Con plumas Tira persuasión 18 Bien Es que las tiradas Que estoy tirando Son abismales Estaba calentando Buen Stephanie Ahí poco a poco Ahí está El guardia Cambia de 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 peso La O sea Cambia No sé hablar Se me ha ido totalmente Cambia el peso De una pierna a otra Un momento Y Espera un segundo Por favor Vuelve a entrar Y ves que Esta vez Sale un poquito Más rápido Y dice Bueno La señora Les recibirá ahora Pero Me ha hecho Me ha dicho Que les diga Que esto No es El método apropiado Y que Por favor La próxima vez Pidan Cita Pasad Vale Pues pasamos No Si Yo voy a ir a tuya Está Bonnie Es Bonnie Todo este tiempo Ha sido Bonnie Y se la perra No es Bonnie No es Bonnie Pero es el token De Bonnie Su hermana gemela Con perilla Malvada Es la persona A la que Bonnie Le ha robado La personalidad Iba a decir Bueno Claro Es la hermana gemela De la tía A la que Bonnie Le ha robado La apariencia The plot thickens Vale Entráis en un salón Que esta vez Si te que suena más Odriel Porque este si que es El clásico salón De té Las ventanas Dan al jardín Y de hecho Si os fijáis Si vais de fuera Pasear a A la guardia Que habéis dejado Bueno La que habéis Pasado Sin que se diese cuenta Tío si Tengo un cerebro Quemadísimo Tengo un cerebro No me da para hablar No te preocupes Cielo Si es espacio Está bien Eso es Es una sala Muy iluminada Con grandes ventanales Con grandes cortinajes Y en el centro Hay una Una mesa de té Y alrededor Hay unos sofás Bastante cómodos También hay Alguna planta Decoraciones En las paredes De hecho Si os fijáis En las paredes Las decoraciones Son bastante curiosas Porque Os dais cuenta De que todos son Cuadros de De Kenkus Que hay una pluma Enmarcada Es Peculiar En uno de los jarrones Hay plumas Simulando una especie De De Eso es De De planta Y En el centro De la habitación En los En los sofás más alejados Hay un Hay una Mujer Protegida Por 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 una armadura Recostada En el sillón Mientras Mira Aburrida Por la ventana Y en frente De ella Una mujer Algo Regordeta Rubia Con el pelo Recogido En un moño Apuntando datos Como Apuntando notas En un En un cuaderno Que lleva En la mano Cuando se va a entrar ¿Qué te pasa Rocío? Es que estoy comiendo Guisantes Con sabor a wasabi El wasabi Es muy fuerte Y estoy llorando Es que Hay veces Que no saben Mucho A wasabi Y que es como Está muy bueno Y otras veces Que el wasabi Te penetra Como En plan Vamos Y es Es terrible O sea Estoy llorando Voy a dejar de comer O sea Vale No No llores Cielo No Pero No veas Mi cráneo Me duele el cráneo Por dentro Os lo juro Vale Pues Eso Cuando os va a entrar Cierra el El libro Cierra la agenda Que lleva Y la deja Al lado suyo En el sofá Se levanta Y dice Pasad Y sentaros Yo me mantengo De pie Detrás de Jarca Paso Donde sea ella Que se siente Yo me quedo En la parte De detrás De las fotos Paso muy Muy Señorial Elegante Y me siento aquí Y supongo que O sea Se pone detrás de mí Y digo Señora Es un placer Ha sido Extraordinariamente Difícil Concertar una cita Con usted ¿Qué cita? No Si algo se me da bien Es guardar nota De todo Y no está En mis libros ¿Quién es usted? ¿Y cómo se ha enterado De mi operación? Me llamo Buena Stephanie Soy una recién llegada Vengo De Neverwinter Y ¿Cómo me he enterado De su operación? Bueno Digamos que He Visitado varias Fiestas Y varias casas La última Fue En casa De La señora Gerber Gerber No sé si la conoce Y bueno Allí En 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 Una cita De nuestro club De lectura Se comentó Que Bueno Existía la posibilidad De adquirir Ciertas mascotas Exóticas Y La verdad Mi hijo Daniel Es un patán Y No hace más Que pedirme cosas nuevas Todos los días Y ahora se le ha encaprichado Uno de estos kenkus Así que Me gustaría Adquirir uno Así que Gerber Gerber Sabe De esto Bueno No fue ella Especialmente Fue Una de las Mujeres Que Frecuenta Su Club de lectura Es curioso Porque Suelo tener Mucho cuidado Con estas cosas Bueno Quizá Pero ya sabe Cómo funciona esto Alguien se compra Una cosa nueva No puede Hacer Otra cosa Que fardar de ello Y al final Surgen las envidias Y ¿De dónde has comprado eso? Tienes que decírmelo Tengo una amiga Que Es precisamente así Y Y bueno Lo dicho Que Ha llegado a mí Por El boca oreja Que se puede esperar En estos casos Y Insisto Me gustaría comprar Uno de estos kenkus Para mi hijo Creo que le va a venir Muy bien Cuidar de un ser vivo Está segura Está dispuesta A Quiero decir Tener Este tipo de animal Es una gran responsabilidad Especialmente Porque es ilegal Oh bueno ¿Quién Hace las cosas Al pie de la letra De la ley? Todos nosotros Tenemos algo que ocultar ¿No es así? Alguien Compra algo que no debe Alguien vende algo que no debe Alguien Tiene ciertas inclinaciones Que no debe Soy muy discreta Tan discreta Que Bueno He preferido venir yo misma Sin intermediarios Y Sí No se preocupe Estoy segura De que Entre mi hijo Y los criados Podrán Cuidar de El animal Son Curiosos Son Feos Pero Repiten Lo que oyen Tiene su gracia A mí Me parecen Encantadores Son mi animal Favorito Y Cuando dice esto Te das cuenta De que En el moño En el tocado Tiene enganchada Una pluma ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Es usted Creadora O Simple Intermediaria? Diría que soy Creadora Es decir Que tiene Bueno En estos casos Tengo mis Parejas Parejas Que 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 se aparean Y tienen Crías ¿No? Sí Algo así ¿Y De qué precio Estamos hablando? Mil dragones Mil dragones Mil dragones Ni uno más Ni uno menos Ni uno más Ni uno menos Mil dragones Bueno Por ese precio Supongo que Solamente Le compran La florinata De Waterdeep Por supuesto No le daría un kenko A alguien que no pueda cuidar de él No soy un monstruo ¿Sabe? Oh no 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 Para nada Estoy completamente Completamente segura De que Lo que usted más valora Es el bienestar De esos animales Por supuesto Solo les busco Un lugar mejor Quiero decir ¿Has visto los kenko? ¿Del puerto? Rateros No puedo decir Que haya tenido gusto Comen de la basura Oh Un desperdicio Eh Cualquier kenko Que yo adquiera Va a estar Bueno En palmitas Va a recibir La mejor comida Va A hacer el mejor ejercicio No va a tener Ningún tipo de parásitos ¿No funciona así Bautista? Ah Siempre te es encargado De cuidar de Todos tus animales Correctamente Los tigres Tienen un Pelaje lustroso Y Los pavos reales No les falta una pluma Así es Pues Supongo que podemos hacer El trato ¿Tiene el dinero? No acostumbro A pasear Con mil dragones Encima Pero podemos Fijar una Cita En la que Hacer el intercambio Muy bien Así puede elegir El que quiera Oh Sí 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 Me gustaría Son solo negros No hay de otros colores O a rayas O Blancos Una vez tuvimos uno blanco Pero Ya sabes Los especiales Se venden muy rápido Ya me imagino Que además Alcanzaría Un altísimo precio Oh sí Bueno pues Podría Podría interrumpir Un segundo Dime Bautista A veces dices Cosas inteligentes Gracias señora Tengo entendido Que son Animales sociales ¿Hay alguna Forma de Facilitar Que socialicen Con Otros Kenkus De alta Curnia Que estén Correctamente Cuidados Y Educados Supongo que sí Los míos Son muy Educados Y Me consta Que hay otros Muy educados También Hay gente Que no ha sabido Cuidarlos También Y Tienen Kenkus Un poco Rebeldes Pero Pero sí Los Kenkus Entre ellos Se llevan Estupendamente ¿Y tenéis Costumbre Pues de Reuniros? Estoy segura Estoy seguro De que A la señora Stephanie Le interesará Que el suyo No caiga En estereotipias Por la falta De cuidados Uy Estereotipas Estereotipias Qué Guardia Tan Estudioso No No Hablamos No solemos Juntarnos Es peligroso Es algo más Una Mascota Más Del entorno Privado Del hogar Bueno Pero sin duda Haréis Reuniones Entre Dueñas De Kenkus Para comentar Para Intercambiar Los mejores consejos Quizás Retratos Y bueno Luego está La cuestión De la crianza Los Kenkus Que se entregan Son viables Para Bueno Criar Entre Dueñas Oh No 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 Tengo suficientes Con los tigres Y con los pavos reales Que tengo en casa Entonces me va a disculpar Pero no voy a contestar A esas preguntas Bueno Como veo que Es usted una aficionada De los Kenkus Suponía que Conocía más aficionadas Pero veo que No hay nadie Con tanta afición Como usted O cual está muy bien Bueno Fijamos una cita Para hacer el intercambio Tengo ahora mismo varios Que os pueden interesar Podéis venir mañana Con el dinero Hoy más a la tarde De noche mejor Así nadie os ve a marcharos Esta noche Esta noche podría ser Sí A las 10 ¿Es buena hora? Es buena hora Muy bien Pues entonces a las 10 Va a ser muy voluminoso Va a ser una jaula O algo parecido Lo digo porque Tendré que avisar A otros de mis criados Para que vengan a ayudarnos No pesan mucho Pero seguro que Prefiere tener La ayuda de alguien Para llevarlo Entonces Aquí estaré con Más de mis compañeros No sé si sabe Pero los Las aves Y los Kenku Tienen los huesos huecos Ah Entonces son bastante ligeros Son muy ligeros Entiendo Entiendo ¿Vuelan? No No vuelan Algo de una antigua maldición Oh Qué curioso Nunca he tenido Una mascota maldita Bueno y Si se me permite La charla informal Aparte de En aguas profundas ¿Hasta dónde ha llegado Este Este Negocio? Se ha extendido mucho Por la costa de la espada Neverwinter No recuerdo haber oído nada Pero claro Yo dejé de Neverwinter Hace ya meses Más preguntas A las que no tengo Por qué responder Esme la curiosidad Está siendo un poco extraña Oh ¿Por qué? Nadie pregunta Tantas cosas Solo quieren llevarse El animal Y ya está Vera Señora Voy a gastarme Mil dragones En Un animal Por ese precio Podría comprarme Veinte tigres Permítame Sentirme Especial Y elegida Respecto al resto De mis pares En la costa de la espada Pero si tanto Le preocupa Y le molesta Pues no seguiré preguntando Y esta noche Nos veremos a las diez Mejor Así lo prefiero Muy bien Pues Bautista Te has quedado ¿No? A las diez esta noche Eh Sí mi señora Hay que preparar el carro ¿Vendremos aquí entonces? Sí Aquí mismo Muy bien Pues aquí estaremos Vamos Bautista Te sigo Bueno vamos Vale pues fuera Ya en el Yo creo que ya en la calle Os encontráis con Cornelia, Leorin y Tizu Vamos a salir En la puerta principal Ah no Cornelia y Tizu se habían ido Pues os encontráis con Leorin Salimos por la puerta principal Sí Como si nada Estuviera por la puerta principal Los guardias pido Los guardias Decidieron Os ven Y se cuadran No dicen nada Os dejan pasar Están como Muy Confundidos Los que nos habían dejado Entrar al principio Quiero decir Ya ya Claro Vamos Bautista Te digo Mientras nos alejamos Desde un Desde el Callejo Nostrochito Leorin y Tizu Yo me quito la peluca Y la guardo ¿Cómo ha ido? ¿Qué pasa? Mira Qué odisea para entrar ¿Nos ha costado mucho? Pues sí Pero no Al final hemos entrado Y hemos hablado con la señora Y vamos a comprar un Kenku Esta noche a las 10 Por mil dragones ¿Qué te parece? Pues me parece que la señora Se va a encontrar Con que no le queda ni uno Porque nos los hemos llevado todos Vaya ¿Has conseguido rescatarlos? Hemos sacado 7 de ellos Los tenían en el almacén En principio parece que es Todos los que había Que tuvieran para vender No sé si tendrá más dentro El problema es que Habéis conceptado una cita con ella Eso está muy bien ¿Qué pasa? Que se va a dar cuenta De que le faltan bastante Antes que eso Me da la impresión Pero ¿Podemos aparecer igual? Esa señora Antes o después Se va a dar cuenta De que esos Kenku faltan Y probablemente Entre en pánico Así que Estaría bien Vigilar la casa Para averiguar ¿Cuándo se va? ¿A dónde se va? La casa y el almacén Bien ¿A qué hora habéis quedado con ella? ¿O hoy a las 10? A las 10 Vale Vamos a aparecer de todas formas Porque supongo que tendrá que contarte Que o no No tiene nada que hacer Claro Pero es bastante probable Que además Tenga algún tipo de agenda En la que Ha anotado Todas las citas que ha tenido Y que le han vendido cosas O sea que Bien Yo creo que con que Nos abra la puerta Y si Tizu entra En invisible Bueno ya Me apetece bastante Clavarle La cimitarra en las tripas Pero Pues imagínate A ver Es una persona Claramente equivocada ¿Quién sabe que está haciendo Algo bueno por los Kenkus? Así Los tiene en cajas En la oscuridad Revolgándose en su propia Mierda En el almacén De ahí atrás No cree que está haciendo bien Porque sabe que no está haciendo bien No es perfectamente Que no está haciendo bien Sabe que es ilegal Pero si ella nos ha dicho Que los tenía bien cuidados Los cajones bien cuidados Bueno Supuestamente se lo da a gente Bien cuidada Pero Los tiene ahí hacinados En la oscuridad En cajas No Así que cuando Realmente Le prendemos fuego A la casa de esta No va a dar ninguna Ninguna Cornelia y Tizu Han ido A llevar Los Kenku con el resto Supongo que nos encontraríamos En los cabriones ¿Qué os encontráis? Yo estoy intentando Parar un carro No le he dicho A Cornelia y Tizu Que supongo que nos encontraríamos En los cabriones Ah si no Cornelia y Tizu Conseguís parar un carro Y lleváis los Los Peques Hasta el puerto Ok Muy bien Y nosotros supongo que vamos a estar bien Para los caballos de soñar Yo les cuento Yo les voy contando A los Kenku El puerto de Cuervo Little No sé Un cuervo que Se pensaba que Iban a Que Toda su ciudad Se reía de él Porque se pensaba Que dijo Que iban a venir Ajenos del cielo Y luego se convirtieron En una estrella Del coliseo Pero luego vinieron Ajenos del cielo Y se encontró con ellos Les contó toda la movida Ok Vale Llegáis al puerto Llegáis al almacén Donde están escondidos Donde tienen la guarida Los El resto de Kenkus Cuando Dejáis los Les lleváis Todas en las cajas ¿Cómo les lleváis? No Van en la carretilla En la carretilla Empezamos un nuevo concepto De familia Ya ya Matrimonio mixto Y nuestro sitio de Kenkus Pero vas en la carretilla Hasta allá Eh no Le pido al señor Que me ayude A subir la carretilla Al carro Subimos a los siete Es Kenkus Al carro Fuera de la carretilla Eh No lo concepto de familia Que no es discriminen O sea No es un carro No es un carruaje Es un carro De 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 mercancías Entonces No un carruaje Yo paro un carruaje Y la carretilla Me la metes La enganchamos detrás Y ya está ¿Te trae un paletero o algo? Para cuando La gente lleva aquí Va remolcado ahí Claro Es que Bueno Llegáis Eh Los Kenkus Al reconoc... O sea No reconoce El sitio Porque se llevaron Demasiado jóvenes Les llevaron demasiado pequeños Así que se quedan ¿Pero los padres? Eh O sea Los padres los reconocen a ellos Si abres la puerta Y les dejas entrar Sí 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 Vale Pues llamas a la puerta Y los Kenkus Después de ver Quienes sois Bueno A Cornea no la conocen Pero después de ver Tatitizo Abren la puerta Y salen corriendo A coger a A las crías Eh No saben Si están cogiendo Sus padres Si están cogiendo En general De hecho Otras Crías Un poco más adultas O son un poco más mayores Que los Kenkus Que traéis Las recogen Y se las llevan dentro Y empiezan a tirarlas en el aire Y a darles de comer Y Todos son llantos Y alegría Reconoces los Los gestos De alegría A Kenku Tizu Cornelia A ti simplemente te parece La locura general De Kenku A mi me encanta esto Que estoy viendo Si Si tu escuchas Eh 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 Y ya Y Ah La música otra vez Porque Esto me da bien Vale Y Eso Y Cuando entráis en el En el En el En el almacén Cierran las puertas Detrás de vosotros Y ya Cornelia Eh Tiran de De ella Varios Varios Kenku Y le Le empiezan a dejar Cosas en las manos Blancas o sueltas Cucharas de De plata Le dejan Eh Trozos de De mantequilla Y tal Es como No te dejan irte Hasta que coges todo Oh Y a ti Tizu Gracias Eh Si te dan botones Te dan zapatos A ti Tizu Te Te llevan Eh Hacia una zona Que Reconoces que es la zona En la que estuviste Con el Kenku sabio El Kenku sabio Que está iluminado por las velas Eh Y decorado con Con Collares Y pulseras De Como tribales Pero en verdad Son como restos de la ciudad Como eso Lo que he comentado antes Botones Eh Eh Tazas Tocitos de cosas De la Sí De la ciudad El botín De mil robos Exitosos Sí Sí Se te acerca Te coge de las De las patitas Y Te hace así En un gesto De agradecimiento Y te Y Se separa de ti Se echa para atrás Y Coge una caja Que tiene Detrás del Del asiento Y te la entrega Que hay en la caja Abres Y La vela ilumina Un frasco Un vial De algo Que tiene Un líquido O sea De un líquido Eh No Eso lo configura mal Ilumina Un vial Que tiene dentro Un líquido De un color Muy brillante Que no sabías Decir que es ¿Qué? Magia Kenku Oh Muy poderosa Magia Kenku Muy poderosa Gracias Gracias Le guardo La magia Kenku Gracias Pero no 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 Tengo que Volver Pues ve Y termina Sí Termina Chi Yo te prometo Que esto no más Claro Sí Y te deja Te deja marchar Eh Me vuelvo Con Cornelia Ah ¿Cómo ¿Cómo ha ido todo? Muy bien Chi ¿Tienes regalos? Eh Sí Eh Me ha dado Muchos regalos Qué vida Yo estaba Quiero mantequilla Le doy la mantequilla ¿En serio? ¿Para mí? Te la has ganado Gracias Me la como al instante La primera vez que le veo comer No, no, la mantequilla De grasa Es la primera vez que se la come Sí, sí Es la primera vez que se come la mantequilla Se comió la flor que le compré a Renair, ¿vale? Pero nunca había comido nada que digas comestible No, sí, sí Se suele comer la comida que le das Pero no la mantequilla Bueno, sí, pero no la mantequilla La mantequilla la guarda Se llama Victoria Hoy Hemos tenido una gran victoria Queda mucho por hacer, pero Sí, sí Hemos traído un montón de gente a su casa Sí, es mucho tiempo Temprano que matás Sí Vamos a casa Vamos a casa Y voy como a ponerle la mano en el hombro a ti Pero no lo hago ¿Tuite? Yo no te he escuchado Es que a veces se te corta el micro No sé qué le pasa No sé Que me doy cuenta de que De lo que estoy a punto de hacer Y algo como Vámonos Y le doy así como un golpe Así en la espalda Para dirigirme a la puerta O sea, un golpe no Como un empujecito suave Para dirigirme a la puerta Adiós Adiós, adiós Wow Ha sido muy emotivo Sí, sí Y ahora tenemos una carretilla ¿Te quieres quedar con la carretilla? Vale Pero falta caballo Solo es la carretilla Solo es una carretilla No necesitas un caballo Pero entonces Creo No estoy De todo es segura Se puede combinar Un caballo Puede ser un caballo pequeño Todo sobre la carretilla Igual una cabra O un pony O un pony Un burro No lo sé No lo veo en todo claro Vamos a volver a casa Vamos a la casa Vale ¿Me han dado algún par entero de zapatos? ¿O solo zapatos sueltos? Zapatos sueltos Todos dispares Sí, todos dispares Ah, me hago unos maceteros Son todos izquierdos Son todos zapatos izquierdos Me hago unos maceteros estupendos Vale Pues de vuelta Los caballos de Sune Cornelia y Tito tardan un poquito más en llegar Pero bueno En algún momento O coincidís En la taperna Ahí está Bonnie Que está trabajando ¿Veis que hay algún Algún que otro cliente En las mesas? Se se acabó el cholle De poder tener conversaciones intensas En En todas partes No te preocupes Nada más entrar Hecho un ojo rápido En plan de ¿Cómo vamos de cliente? Respecto a la primera becana No está lleno Pero hay un par de Dos, tres personas Ahora mismo Vale De acuerdo ¿Hola? Supongo que estamos No sé Comiendo algo en una de las mesas En plan De trajes Aquí ¿Habéis devuelto los pollos? Sí ¿Estaban contentos? ¿Qué te han dicho? No, sí Estaban contentos Muy bien Pero Falta traba Que os cuenten Con el Harka y Odrían Esta noche He quedado para comprar un Kenku Por mil dragones de oro Y quién es la señora Y la señora Creo que tampoco tiene Kenkus La señora No le he preguntado el nombre Pero Entonces lo primero que tenemos Para averiguar es ¿Quién vive en esa casa? ¿De quién es esa casa? Supongo que eso podemos preguntarlo Sin más Por la calle Preguntamos a los mismos guardias No hay una placa con el nombre Es típico En este tipo de casas Una placa ¿Había alguna placa? Además Igual no el nombre de la familia Pero como con la Había un escudo Pero no había nombre ¿De todo? El escudo Me suena de algo Aquí Por la calle paras a alguien Y dices Oye ¿Esta casa de quién es? Y te dirán ¿Esta es la señora de Pitimini? Sí Pero si la gente Es noble Igual Podemos averiguar algo más Un segundo Y lo más importante Es que tiene Una agenda En la que guarda Todas las citas Y todas las ventas Que ha hecho Que deberíamos adquirir Antes de apuñalarla ¿Habéis confirmado El tema de los Kenku Y venden a otras ciudades? No he podido ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué ha dado por vender Kenku? Está muy obsesionada Con los Kenkus Es una fan Le gustan Y ella cree que los está cuidando bien Pues eso es un problema Porque eso significa Que no Perdón Eso significa Que no hemos Espejado Todos los que Probablemente Tenga alguno Propio Probablemente Tenga alguno Propio De hecho Creo que he dicho Que más de uno Que echarle Echarle un vistazo A su casa Pero Creo que hay una buena noticia Y es que creo Que no tiene Kenkus para criar Los debe de estar robando No Si esto está claro Porque cuando hemos llevado Una Kenku Para criar Nadie sabía De que les estábamos hablando Ya Si así que no Entonces supongo que Además parece ser Que La señora O sea Es muy muy rarita Con que no puede haber Kenkus adultos En su casa Solo pollitos En su casa O en su almacén Al menos en el almacén Al menos en el almacén A ver Me da la impresión Que no tiene nada De Kenkus adultos Me da la impresión De que Esta señora Es muy escrupulosa A la hora de A quién le vende El Kenku Etcétera Pero Le da igual La idea De tener a Una persona Encerrada En una jaula Para que haga bonito No Jaulas Eran Cuatro niños En una habitación Completamente oscura Sí Precioso Bueno pues A las diez Quedamos con ella Le había comentado A A Leorin Que Igual sería buena idea Tener vigilado El almacén Y la casa Para ver Cómo reacciona ella Cuando le digan Que ya no tiene Kenkus que vender Vale Supongo que podemos Dividirnos Con lo que queda de día Yo puedo intentar Ver igual Quien vive ahí Como se llama Cual es su historia Preguntar Algunas de las personas Que conozco Por cierto Y esto va aparte Voy a necesitar Que me pongas En contacto Con Rasa En algún momento ¿Por? Porque tengo Un negocio pendiente Con ella No sé si te acuerdas Recuérdalo Por favor Conectarla Para una de sus Reuniones Nada Vamos a ver ¿Qué has dicho de él? No sé lo que es Un tupperware Es un objeto De una dimensión paralela Eso es Es como un invento nuevo Saben las bolsas De contención Es lo mismo Pero en vez de Poder meter Mucho comida dentro Es comida Que dura Muchos tiempos El tupperware De contención Tienen un hechizo Entonces Sí Sí Intento que a Leorin No deben gustarle Se llama Embasado el vacío De tasas Le voy a escribir Un mensaje A Rasa Y le envío Un mensaje Y le digo Que mañana Que se pase Por Por la taberda ¿Quién va a vigilar La casa? O sea El almacén Y la casa A mí me han visto A Adriel también Tizu Bueno Y a Tizu Ya Leorinas Amistro El almacén Así que podéis cambiar A Tizu Bueno A Tizu No le han visto Realmente Han visto A mamá A mamá Pollo Sí Pero Que se puede Invisible De todas las formas Que ya que hace La mierda La magia A lo largo del día Se acaba Igual es mejor ¿Cómo se va a acabar? Se acaba Leorin ¿Cómo se va a acabar? Sí, sí ¿Qué? Ah ¿Cómo? A ver ¿Cómo se va a acabar? ¿La tienes en un saco? ¿Son las pelusas? Es Tizu ¿Cómo se va a acabar? No se supone que es magia mágica Caso Igual es muy importante Arca y Odriel Le eches un ojo al almacén Tiz y Leorin Esto es por delante Es buena idea Vale A las 10 he quedado en la casa Así que nos reunimos allí Vale Vale Ah Cuando os vayáis marchando Le digo Cornelia Cornelia Me hace un favor Ah Pues ¿Cuál es el favor? Que me escribas una mierda Eso Ah, claro Eh Suelo quedar con Reuner Dile que no voy Que estoy ocupado Bien Eh Lo pongo palabra por palabra Bueno, añado Eh Estoy corneando Escribiendo de parte de Leorin Que dice palabra por palabra Bla, 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 bla Bla, 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 bla Que no va Me has puesto Léeme Lo leo en voz alta Exactamente Incluyendo la parte Que has escrito Corneal Y has dicho Que estoy describiendo Escribiendo de parte de León Vale Escribiendo de parte de León Ah Bien Dile que Gracias de parte de Tizu Y miro a Tizu Gracias de parte de Tizu Por la información De los Kenkus Eso es Aquí anotación Eh Leorin Mira Tizu Por la información De los Kenkus Puedes confirmarle Además tú estás delante Que Tizu está de acuerdo En que esté dándole Gracias O sea This is legítimo Esto NDE No te describa Confirmo que Tizu Muestra agradecimiento Sí Agradecimiento Chi Adiós Sí Agradecimiento Chi Adiós Y ahora puedo De por ti Mi parte Eh Besos Cornelia Muy bien Estoy ya para cerrar Me parece muy bien Muy bien Pues Y genial Porque así no tengo que verle hoy Envialo ¿Vale? Y se lo voy a Debrin Para que se lo des mensajero Supongo Y ahora se pone Con esto ¿Qué hago? Haz que se vaya Mágicamente Hago un avión de papel Y lo lanzan No sé ¿Qué quieres que haga con esto? Es mágico Un mensajero O lo que sea Mientras tanto Jarka enviándole La nota a Rasa A través del mensajero Ahí hablando en la puerta En plan de Bueno Vas Así se hace Por favor Si vas a aprender a aplicarte Pues haz eso Espera Toma Ya que estás Te dejo Un mensajero Yo que sé No estoy acostumbrada a esto Gracias Me voy a ir a A ver con gente que conozca A ver que puedo averiguar Sobre quien quiera que viva en esa casa Por ejemplo su nombre Y quién es Vale Pues Después de Después de varias pesquisas Averiguas que Se llama Es una mujer Bastante joven Que se llama Alisa Rudu Que Es nueva en la ciudad No saben decirte exactamente Hace cuantos años Vino a la ciudad Pero no es nacida aquí De hecho Dicen que viene de Neverwinter No perdón De Valdurs De Valdurs Eso te iba a decir ¿Es posible que venga de Porta Valdurs? Es de Valdurs Porque de hecho A ti Tizu Te suena el nombre Porque Una niña de tu pasado Se llamaba Alisa De Tuina Ah Sí Espera ¿Cómo se llama esta señora? Alisa Rudu Vale Y la heráldica Pregunto Que hay en la puerta Es la misma Que la heráldica De la que me habló Leorin Porque yo La heráldica Si me la sé Ah perdón Perdón Claro Es verdad Pues entonces Sí Leorin Tú sí que has reconocido La heráldica Perdón Es que no me había acordado Y la he reconocido yo también Y puede ser que te hizo Sí, sí La habréis reconocido Perdón Perdón Y te acompañaba una señora troncha En una armadura En eso se ha fijado más Jarca No De formación profesional Ella Ha sido de formación profesional Pero rizado Muy rubio Claramente coqueta Pero es bastante más mayor Pero ¿Cuántos años ha pasado Desde que rescataste a ti? ¿Rescataste? Me he vuelto a Madrid Quiero decir Vale ¿Qué años tiene la tía? Tiene que tener 20 Como mucho No, eso es joven Es una La llaman la señora Porque es la señora de la casa Pero es una No, no Es joven Es joven Claro Pero yo no sé hace cuánto Que rescataste a ti Por eso te estoy preguntando Como por acá Sí, por eso digo 5 Y esta chavala tendría 15 Cuando ocurrió Pues unos 20 Entonces Puede ser Ya, ya, ya Ya, ya, ya Mira Tizu Sí, yo tengo el ojo puesto en Tizu También a estas alturas Cuando he vuelto con esta información Tizu ya no está Una desaparecida Y se ha ido a matarla ¿A qué lo va a matar? No, pues incorrecto Pero primero vamos a ver Vamos a ver primero Si podemos averiguar Qué ha hecho con el resto De Kenku Si la torturamos Dice Y si no podemos Y si no podemos averiguar Qué ha sido de ello Si la torturamos Bien, seguro que dice Mira Odriel ¿Qué opinas de esto? Porque no quiero decirle que no Pero no Andrés no quiere decirle que sí Pero no me parece todo mal Lo que me está diciendo Así que no voy a tener que Cierrar tu juicio Rom, mira Telegram Tizu Torturar Torturar no está bien Vale, no torturas Solo coquillas Tizu no soy tonto Coquillas con cuchillas Vale Entiendo perfectamente Las ganas de venganza Y evidentemente Esta señora no es buena No está haciendo las cosas bien Le está haciendo daño A niños Y os considera animales Y os tortura Sí Entiendo las ganas De vengarte Yo creo que Pero si haces exactamente lo mismo Y la torturas A lo mejor no solucionas nada A lo mejor Sigue habiendo Después Una persona capaz De seguir Traficando con Kenku A lo mejor Lo que podemos hacer es Mira si es que lo que me apetece Es meterla en una jaula Y así es que yo Voy a Voy a hacer un gesto de orina Así Con la cabeza Para que se aparte un poco conmigo Vale Me aparte un poco No 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 parece mal que Tizu Haga lo que tenga que hacer No Solo No sé Lo que sea Que Tienes que hacer Pero Vas a tener que tenerlo Puesto en él Sí Ya lo sé Ya lo sé Porque Le conoces mejor que yo Pero Empezamos a conocernos Y Un paso Y Podemos hacer muy mal Para los tubos Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Y Vamos a hacer Y no va a ser Lo sé Pero tampoco va a ser Lápido Y a lo loco Eso te lo he prometido Y yo de ti me fío Y entiendo Que Tisu Tiene muchas emociones de pájaro Al respecto Por eso te pido Que tengas un ojo puesto No, sí, sí, no te preocupes Siempre que tengo un ojo puesto Y más con estos temas Va a ser raro ver a ti que está Después de tantos años Estoy un poco nerviosa Yo misma, fíjate lo que te digo Creo que Lo que podríamos intentar hacer es Meterla en una jaula Hacer exactamente lo mismo que hace ella Pero las jaulas en humanos son cárceles Hay que reunir Todas las pruebas posibles Y presentarlas ante la guardia Y que la encierren Vale, mi pregunta es ¿Realmente la van a encerrar? ¿Cuánto tiempo va a estar? Mi pregunta es otra ¿Tiene pasta? Creo que Ese dinero no se lo merece Ese dinero está obtenido A base de robos Y de engaños Y de tortura animal Ya, no Pero mi pregunta es otra Y siento si suena un poco insensible Lo que voy a hacer Tisu Pero Si esta señora Ahora que es adulta Se dedica a vender kenkus ¿Quién le vendió a Tisu? No, Chidi Era muy pequeño Lo sé Pero Quiere decir ¿Qué significa que hay un mercado más grande que este? No sé Su familia Su familia Tenía un montón De animales exóticos Y movidas de esas O sea Quiere ser Iba de eso Lo que hacía su familia Quiere decir O sea A veces a ver Pero a mí me da la impresión O sea Eran ellos Los que Conseguían y vendían mierda A otra gente A eso es a lo que voy Vale Que a lo mejor Tisu Fue parte del principio Del negocio de la familia A mí yo nada Sí Tenía toda la pinta De que a ella le gustaban mucho Los kenkus Y si De pequeña Se le encaprichó Un kenku Y la familia Le consiguió uno Y ella dijo Vaya Esto es una oportunidad de negocio Probable Que de todas formas Es verdad Que la tía tiene mucho dinero Y es mucho dinero Conseguido A costa de los kenkus Que viven en la puta Inmundicia Así que Yo todavía declaro A dónde se supone Que debería ir todo ese dinero Que no pienso dejar Que es el dinero Que habría que recuperar Y dárselo a los kenkus Darles una oportunidad mejor Están viviendo a base De ser ladrones Porque no pueden tener otra opción Básicamente Me parece correcto Y después le prendemos fuego A la puta casa Me parece Vale ¿Cuál es el problema De prenderle fuego a la casa? Los fogos Te perdemos las pruebas Una vez arramos Allá vamos a rapiñar con todo No Primero hay que denunciar a la guardia Los fogos Los fogos se extienden Oh no Más casos de ricos que más Qué pena Qué pena Se extiende Pero luego Arde un montón de gente Y luego La culpa es nuestra Y tu novio es rico Ya sé Pero es rico de otro lado Y tú eres rica O sea Vale No fuego Es decir Mamá no fuego Mamá no fuego No fuego Vale 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 Si la quieres demoler Me parece estupendo Pero Vamos a evitar Explosiones y fuego Porque No acaban bien para nadie Pero una cosa os voy a decir Si esa tía Conseguimos encerrarla Y esa tía sale antes de lo que tiene que salir O sale alguna vez Detrás de unos barrotes Vamos a rajarle la manta Y no voy a escuchar A nadie que vaya a decir No, no Porque ya hemos intentado El método de encerrarla Como salga No vuelve A veces se sale Pero el cementerio También a veces Las raras las magias Me cago en Dios Bueno, entendéis No sé Tizu es el que tiene que dar La última palabra en todo esto Sinceramente La verdad que yo creo que sí Tizu ¿Qué? Sí, fuego Vale Vale Hemos quedado en que fuego Se extiende Solo poquito fuego Podemos quemarla ella un poco Pero Escucha ¿Quieres que intentemos encerrarla? No ¿Quieres matarla? Sí Pues yo no tengo mucho más que decir Me parece que A ti solo de la justicia poética No le va No Y puedo entenderlo perfectamente Ya digo ¿Cuánto tiempo va a estar encerrado? Encerrado ese tío A mí matarla Me parece bien La verdad es que El problema es que es una persona rica Y lo que no quiero es que Vosotros terminéis En la cárcel por ahí No, no cárcel Solo cárcel Si te pilla Hemos visto Lo que ha hecho Con esos bebés Si Si le espantamos De De Waterdeep De aguas profundas ¿Qué va a hacer? Levantar el campamento Ir a elevar winter Y empezar de nuevo La operación allí A ver Ya sabéis Que yo soy la primera gilipollas Que no quiero bajar el coño a nadie No creo que este es uno de estos casos En los que mientras la persona El culo en tu cara Este vivo ahí Siga por ahí Tizu Va a dormir tranquilo Claro No Pero ¿Qué hora es? Las 7 No En Ingame Por la tarde Sí Es ya de noche Tarde noche ya Porque había sido al mediodía Creo que es de noche ya Ya llevamos un rato lo cubrando por ahí Creo que Pues ya es hora, ¿no? De que vayamos a la cita Igual es una Un par de horas Un par de horas Yo creo que igual es uno de esos casos Que hay que ver Que ocurre Cuando estemos allí Porque es muy fácil hablar aquí De Sí, es muy fácil Pero había que vigilarla Yo Creo que la idea era Que mientras Cornelia estaba haciendo Averiguaciones Sí El resto estáis vigilando un poco Vale Y esto es Al reunirnos Antes de ir Vale Lo que pasa es que No, no, no He descubierto el nombre Y la heráldica Y nos hemos saltado Un poco Por estas tardes Hemos visto algo interesante Poderiel y yo Y yo estaba en la parte de adelante Dentro de la casa O ahora que No, no Fuera Hemos estado vigilando El almacén No especialmente Habéis visto lo que he visto En ese momento Es gente entrando Saliendo Ah, bueno, claro Sí Sí que habéis visto Habéis visto mucho jaleo Habéis visto mucho jaleo De hecho habéis escuchado Gritar a A la señora Rudu Y ¿En el almacén? Hombre, claro He querido ir a verla A ver Ella con sus propios ojos Que no había ningún Kenku Entonces yo la he visto salir Por la puerta Y la he tenido que conocer Entiendo No, ha salido por detrás No, porque tú estás vigilando Puede haber salido por detrás Vale, pues estoy vigilando Por la puerta delante Sí Vale Pero sí, sí, sí Vale, me la han descrito Además han mencionado Han mencionado un par de veces Que encima tengo esta noche Una venta No sé qué ¿Cómo que no hay mercancía? ¿Qué habéis estado haciendo? Pues no, eso es bueno Es que no tiene más Kenkus Ok Vale, pues vamos a la cita Vale Venga, acabamos todos, ¿no? Quizá mientras estamos nos sosteniendo la transacción Alguien podría intentar entrar en su sala Y probar la lista de clientas ¿Y tú? ¿Tenemos tuya? ¿Nuestra especialidad? ¿Menternos en casas? Vale ¿Entramos? ¿Puedes? No, esto no me gusta Pero puedes hacer mi visión también No tengo más hechizo Tengo que descansar No entiendo No entiendo Como que no tienes más magias Pero vale Lo vamos a hacer a la vieja usanza Yo ya me he colado en el cuarto de esta tía Antes Solo es repetir Vale Vale Pues vamos a esperar A que salgan ahí que se encuentren Y ya después Intentaremos entrar Vale Vale Vale, pues Harka y Adriel ¿Cuál es vuestro plan? Entrar esta vez a la parte principal, ¿verdad? Sí Y voy muy sonriente Y le digo a los guardias Buenas noches Tengo una cita Con la señora Esta vez respiran hondo Y están Les notas que están inquietos Pero no están inquietos Por el hecho de Que hayas vuelto Y esta vez tengas cita Es como Es como Que tiene problemas En casa, parece, ¿no? Sí, tú lo sabes Tú Tú entiendes sus expresiones Porque sabes Los problemas que tienen Y me sonrío Y entro Y voy a Voy a ver si me atienden A ver Te dejan pasar No te veas Si te dejan pasar Pero te dejan pasar Y entras en una En una sala que tiene una Pues eso Una Es una sala Alargada Pero así Así No hacia arriba Creo recordar Espera Es en plan atrio, ¿no? Por lo que veo ¿Veo que hay como una fuente Y unas columnas? Sí Bueno, a ver Primero entras en una sala alargada Y después te llevan Al atrio Sí Está todo iluminado De forma tenue Con unas Con un escandalabros Que hay Fijados en las paredes Lo que ves es De hecho te voy a revelar áreas Yo quiero una casa así Es puto enorme En plan ¿Tú Rocío o tú Harca? Ambas Espero que tengas por lo menos Una rumba Que te limpies El suelo Claro Esto hay que limpiarlo Si tienes esta mansión Tienes Varias rumbas Pensaba que se estaba cayendo algo Entiendo que hay un vestíbulo Antes, ¿no? Sí ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál ha sido el plan al final? Vale Están Harca y Adriel Que van a entrar Y el resto Vamos a aprovechar Para entrar en la casa Para robar Las notas Y dinero Si hay Para robar todo Lo que veamos Yo entiendo que Odriel y Harca Nos han dicho Por qué puerta del servicio Si hay disponible Sí Os he hecho un mapa De lo que he visto Que no ha sido mucho Creo que es la idea Es que mientras Está distraída Entrar por ahí Vale Pues Esto es lo que ves Ves una Un atrio Y ves que hay una fuente central Bastante amplia En el que hay agua corriente Un par de plantas Un par de plantas Si ves a los guardias Que el día anterior Bueno La tarde Viste Ligeramente Viste los hombros Salir por el otro lado Asumas que estás viendo Estás viendo la casa Por el otro lado Espero que esto Te suena No llegas a ver tanto Pero te suena Vale Pues espero Vale Así en plan Impaciente Dentro Cuando miráis a los guardias Veis la misma inquietud Que los guardias de fuera Saben lo que pasa Pero están a la espera Porque no Es como que no tienen órdenes Bueno Están intentando actuar Con normalidad Con toda la normalidad Que pueden Sí, pero se les ve el nerviosismo Sí, se les ve el nerviosismo Pronto Perdón Es que me he distraído Porque hay alguien gritando afuera No sé Sí, no sé Hay como una verbena ¿Hay una verbena? No sé No sé qué hay Pero hay como una actuación O algo Igual están haciendo Una actuación En las terrazas Para llamar a la gente A ir a consumir Puede ser Vale, pues pronto sale la Sale Alicia Esa es rudo Y la vez sostiene Un poco más de De gala Tiene el traje de noche Puesto Es 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 rica Así que se cambia de ropa Dependiendo del momento del día Como Y de su estado de ánimo Y de su estado de ánimo Efectivamente Se te acerca Junto con lo que supones Que es la capitana De su guardia O su guardaespaldas Personal O algo así Lleva un traje Oscuro Un traje Que ves que tiene Plumas Que probablemente sean Plumas de Kenku Hija de puta Es un traje Bastante impresionante Pero Eso No deja de estar Hecho con Plumas de Kenku Y Os mira Te mira a ti Jarca Primero Y Te dice ¿Cómo te habías presentado a ella? ¿Buena Stephanie? ¿Buena Stacy? ¿Cómo te...? Stephanie ¿Buena Stephanie? Señorita Stephanie Eh... Lo siento Pero ha surgido un pequeño Imprevisto Y hoy No le puedo entregar Ningún Kenku ¿Cómo que no? He venido con el dinero Con la ilusión Yo ya se lo había dicho a mi hijo Ya pero Es que A veces pasan estas cosas ¿Cómo que a veces pasan estas cosas? Pensaba que era usted Una comerciante de fiar Sí pero Contaba con que Contaba con que hoy Nos llegase Otro Kenku Pero no ha sido así Así que No Tengo nada que entregaros Que entregaros Me parece muy regular Está jugando usted Con mi ilusión Y con la ilusión de mi hijo Que es más importante Lo sé Lo sé Pero Esta semana Esta decana Seguro que conseguimos otro Bien Bien Pero Eh... Señora Me he caprichado Con Con Ver un Kenku No tiene alguno Para echarle un vistazo Para No sé Hacerme una idea Es que Yo ya venía con la ilusión De que iba a poder enseñarle a mi hijo Y por lo menos Si usted me enseña uno Porque La verdad es que solamente Los he visto de lejos En el puerto Cuando están ahí Rebuscando entre las basuras Mugrientos Me gustaría ver Un Kenku Bien cuidado Y Bautista Se le da muy bien dibujar Podría dibujar al Kenku Y así Se lo enseñaría a mi hijo Podría ser posible Usted tendrá alguno Respira onda Es lo menos Es lo menos que puede hacer Hay un niño Que está muy triste Está bien Pase por aquí Y os guía Os guía una habitación Que está Hacia el fondo Os voy a revelar los áreas Si os te transportáis Mágicamente Ah Ha estado desconfigurado El mapa todo este tiempo Maldita sea Vale Ahora está Perdona la gente Que nos está viendo No sé ni que se veía Ah Se veían mal las pantallas Nada Ahora se veía Vale 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 Eh Os conduce Atrevesando El El atrio Os lleva A la sala En la que recuerdas Haber visto El mosaico Y esta vez En vez de ir recto Y entrar por la habitación Por la que entrasteis En la primera vez Os conduces a la derecha A un pasillo largo Que termina en una puerta Detrás de la puerta Eh Abre Y se encuentra Eh Un Una especie de 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 estancia De relax Con una fuente Escuchas El Tranquil El El Relajante sonido del agua Correr Y el suelo está cubierto Por alfombras Y cojines No hay mesas Y a la derecha Hay una puerta De cristal Que da un patio A un jardín Bastante Bueno de cristal Es una puerta De hierro Pero Eh Hay cristal Entre los farrotes Y Y el interior Así que se puede ver fuera Y veis eso Un Un Cuidado jardín Con una fuente central Bastante impresionante En esa habitación Hay otras dos puertas Y La joven Señora Se acerca a una de ellas La abre Y se acerca a otra La abre Y después se va al centro De la habitación Da un par de palmadas Y dice Salid chicos Salid Y ves que de cada una De las puertas Sale un Kenku Eh Uno es más joven Que el otro Eh No sabríais decir Sus Sus géneros Eh Si no fuera porque La Alisa Rood Les ha puesto Ropa claramente Femenina O claramente Masculina Uno de ellos Tiene Está vestido de smoking Y La otra está vestida Con Un traje Eh Bastante Como de Como de niña ¿Cuántos hay entonces? Dos Dos Son dos Se acercan Solicitos Y se quedan En el centro de la habitación Con ella Ella hace el paripé Y os enseña Aquí tenéis Oh Qué adorables Decidme que no son perfectos Son perfectos No se me había ocurrido Destruirles Que los del puerto A ver chicos Da un par de palmadas Y los Kenku Hacen Una reverencia Y solamente Tiene Usted Niños No tiene adultos Bueno Estos están casi Cerca de ser adultos Pero si Solo Ahora mismo Solo tengo Dos infantiles Yo espero que Leorín Y que El resto Estén haciendo costas Porque no sé Qué hacer con estos pollos Esta señora es Brad Pitt Cuando tienes 25 Los cambia Nosotros pides Ricardo DiCaprio Pues supongo que Estamos haciendo costas ¿Es el resto? Nosotros podemos jugar Con los chicos Mientras En plan Dibújalos Bautista ¿Qué estáis haciendo el resto? Intentar colarnos En la casa Por una puerta Cosa para mí Como uno de esos Tenkus franceses Vale Pues tenéis ahí el mapa Veis que Por delante No hay ventanas Está la puerta Del jardín Que os he indicado Si escaláis El murete De metal Y luego tenéis La puerta de atrás Digo Cornelia ¿En cuántas casas Te has colado para robar? ¿Para robar? Para robar Ninguna Para robar Ninguna Bueno Soy una primera vez Para todo Vamos a escalar El murete Sí, el de atrás ¿No? ¿Y tú? ¿Te parece? Sí Vamos a escalar el muro Entrar con una de las ventanas La primera vez Que me colé Ya En Puertas de Valdur La habitación De esta tía Lo hice por Escalando Por el balcón Esos verdaderos estúpidos Que tienen los ricos Debajo de las ventanas O por ahí Sí ¿Sabes que en realidad Estas enredadoras Están ahí Para que se puedan colar Los amantes? Ya Pues Aquí me tienen Preparadísima Para amar Todo lo que me lleve En su cuarto Bueno ¿Qué ventana queréis? Bueno Primero vamos a Escalamos el murete Vale Vale Pues Escaláis el murete O sea Estáis en el de atrás ¿No? Sí Vale Escaláis el murete Y veis que Hay Un guardia Paseando De un lado a otro Que es este de aquí Vale Pues sí Escalamos por aquí O por el otro lado Ahora mismo está Donde le estáis viendo Vale Pues escalamos por aquí ¿No? Sí Escalamos por aquí Intentamos colarnos Por aquí O por aquí Exacto Exacto Por esta ventana Vale Por esta de aquí Perfecto Vale Pues tiradme Atletismo Por favor Para escalar Vale Escalamos con la cuerda De Tizu ¿Tizu? ¿Tienes el gancho? ¿Tizu? Estás muteado Rafa Y Tizu Se cayó Ha fenecido Tizu ha fenecido Pongo que ahora vuelve Me he muteado Porque estaban pasando Por aquí Con unos paces Lleno de reggaetón A topísimo Y he dicho Tenemos 15 minutitos Así que si queréis Cuando saltéis Eh Bueno Igual cuando logremos O no colarnos Para la ventana Sí No se es Vale Ahí está ¿Niño? ¿Qué? ¿Has vuelto? Sí Ahora Naikari Masterea Según Yo Masterea Sí Me aviso Sí Pero pon la cámara Aikari Ah Vale Ahora Tengo García Venga García Vale Eso es Pues echa el gancho Y lo usamos Vamos al otro lado ¿Y qué hay que hacer? ¿Tirar al alentismo? ¿Era automático o era de ventaja? No recuerdo Pues decídelo tú Ah Es ventaja ¿Puedo echar a Croacias? Eh Sí Vale O sea A Croacias con ventaja Pues Hemos Hemos criticado Tanto Cornelia Como yo ¿Por qué se me da tan bien esto? Eh Yo tengo un 20 de guarro Guau O sea Vale Los tres Es que sois ninjas O sea Casi Sí Te dais la cuerda O sea Yo Tengo que decir que Cornelia se ha vestido Para la ocasión Cornelia De negro Probador negro Como la amiga rica De Punky Brewster Con las perras Vale pues Subís arriba del todo De la muralla Y tiráis Os tiráis abajo Y caéis Y rodáis perfectamente Para O sea De esto de que Movéis la energía De vuestro cuerpo Para no haceros daño A ningún tipo De extremidad Hacéis El parkour El parkour Rodáis Y os levantáis Y estáis perfectamente Situados delante De la pantalla No De la ventana Yo tengo una clase De trapecio Y te enseñan a caer Por si acaso Tizu Abro la ventana Con las manzones Automático Claro Y si te pide algo más Diré destreza Supongo Herramientas del ladrón Atributo Destreza No pero dale A las herramientas Ah Venga Crítico Ha criticado Pero que os pasa Porque esto es muy importante Para Tizu Eso nos pasa Estamos agastando Los críticos En cosas así Estamos superñentes Porque Cornelia Siempre que tiene que Saltar algún muro Bueno es el primero Que puede saltar De otra ventana Es Moñó Siempre lo hace muy bien Vale Supongo que estamos Además Como que subiendo A Tizu Que no se han puesto Los tokens Ni nada Porque somos ninjas No se nos ve Entiendo que entráis ¿Verdad? Si 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 Lo han criticado En Tizu Vale Pues saltáis encima De la cama Cuando entráis Al otro lado Están viendo Están viendo Están viendo De plumas De Kenku Terrible Terrible Esto es El cuarto de ella Ahora te digo Vale Digo porque además Leorín ha estado antes En el cuarto de esta tía Aunque fuera el que tenía En Puerta Valdur Sigue teniendo Ese peine de oro Con el que se obsesiona Leorín Porque igual es su momento Vale Lo que veis Es Una habitación Que parece estar Dividida en dos Por una Por una Por una cortina De una tela Bastante Bastante rica Es una habitación Que está decorada Por cosas muy extravagantes Son cuadros De De nuevo Son cuadros De Kenku Cuadros suyos Propios Vestida Como Un Kenku De manera Con estos vestidos Súper extravagantes Con una máscara De Kenku Y tal Tiene un tocador En el que Efectivamente Ves Ese peine De oro Que tanto te llamó La atención Tantos años atrás Lo le he hecho mano Sabes que es su habitación Porque En su momento No tenía estos Estos cuadros Pero tiene esa extravagancia Que recuerdas De la casa original Que probablemente Haya heredado O sea La extravagancia Haya heredado De sus padres Que fueron Quienes decoraron Inicialmente La casa Original Buah Cojo el peine Y lo beso Por fin mío Señora Es una furra Vale Tiene una Que encusona Vamos a Abrir todo Arrapeñar con todo O sea Sí Pero igual Nosotros es importante Pues paramos aquí Igual creo que es Buena idea Antes de empezar A investigar la habitación O bueno Que investiguen la habitación Y ya Yo creo que para eso da No Así nos quedamos En la casa ya Yo creo Antes de empezar Con la casa Es buena idea Dejarlo aquí Por el momento Y retomamos Toda la investigación En la siguiente sesión Se queda con el saco abierto Se queda con el click Y Cornelia ha abierto El bolso también Cornelia ha abierto La mochila Música de fin de episodio Con planos cortos De Nosotros guardando cosas Yo dibujando los kenkus Marca bailando con ellos Cornelia tiene la mano ya Con el cajón De la mesilla de noche Es una canción Con letra En plan Snow Patrol Claro Y te hice sacando un cuchillo No tengo nada con letra No tengo nada que saber ¿Eso era una música nueva? Saren ¿Eso era una música nueva? Sí Era música nueva Bueno, a ver Nos vamos a despedir aquí Vale Porque es momento de marchar Si esta sesión ha sido un poquito más corta Por cosas de la vida Nada, espero Que nos veamos aquí La semana que viene Con más Dragon Heist Y que disfrutéis del resto De las partidas que tenemos Durante toda la semana Voy a quitar esto Porque son efectos de cena Así que Leorín y Correti Estamos robando cosas Oye, yo quiero cosas Robadme cosas, por favor Si encontráis Disculpadme Yo tengo que empeñar Un montón de cosas Y van a ir a los palos Tengo La mayoría Pero hagan regalitos Y vamos Pues bueno Eso ha sido todo Eso ha sido todo Y ahora nos vamos Hasta Odrida ha dicho Que robéis O sea, imagínate A robar carteras Sí Que espero que os la hayáis pasado bien Y muchas gracias Por seguir viéndonos Saludos a todos Los que estáis siempre En el chat Muchas gracias Por vernos Y animarnos a seguir Nos encanta leeros Porque leemos los chats Y luego leemos Leemos Discord Estamos ahí Prestando atención Aunque a veces No escribamos Y Y nada Que estamos muy ilusionados Con todo el proyecto Y que pronto Habrá más cosillas Y que tenemos muchas ideas nuevas Para el Para el canal De éxito crítico Así que Estad Atentes Nada Dicho esto Hasta la semana que viene Chao